Los viernes acá con la profe de lenguaje Estamos en un lugar especial, diferente Bien, ¿ya se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, me está Muchas gracias, mi alumna Segunda semana del súper intensivo Vamos a cerrar un poquitín Para que no se vea tanto Puedan verlo mejor ustedes Yo también, allí Vamos a ver, ustedes Recuerden todas las semanas Las 18 semanas, lo que se ve en el ciclo pre Y tenemos para trabajar ahora Elementos de la comunicación Elementos de la comunicación Sabes que es el emisor el que codifica El que arma un mensaje No solo es el que envía Porque el que envía, qué fácil, ¿no? Si no es un proceso mental, psíquico Complejo Complejo de realizar Luego tengo el receptor Que no solo es el que recibe el mensaje Sino el que interpreta, comprende el mensaje A eso le llamamos decodificar O descodificar Tienes el canal que es el soporte físico En este momento, nuestro soporte Es el internet El uso de la laptop La computadora Del celular Quizás si estás escuchando la clase A través de él Y el internet, importantísimo El referente El referente es el tema del mensaje ¿Cuál es el tema de esta comunicación? Ciclo superintensivo Ese es el referente Y la información Son todas las preguntitas Del lenguaje Las 18 preguntas El código que empleo Puede ser un signo lingüístico O no lingüístico Estoy empleando signos lingüísticos Mira, un combinado de por sí, ¿no? Porque lo que yo hablo en este momento Es signo lingüístico oral Lo que ves en pantallita Es signo lingüístico escrito Pero las imágenes Cualquier aporte gráfico Será signos no lingüísticos Visuales Que es justo lo que nos van a preguntar aquí Me parece que Estoy recordando Otra separata Otra separata Que había justo esto De los signos visuales Como el color de las tarjetas Del árbitro Eso es un tipo de código No lingüístico Visual Por el color Pero no, no, no es esta No es esta Te conveniéndome de ciclo Yo ya Circunstancia Es el tiempo Y es el lugar En este momento 11 y 7 Según mi relojito aquí En la frente En el local central Acá con ustedes ¿Y qué? ¿En qué lugar están mis alumnos? En sus casas ¿No? En sus cuartos La sala No sé Donde se ubiquen Estos son los elementos Pasemos a Hablar de las funciones Vinculadas Las funciones Con los elementos en sí Si yo digo Qué gran día Eso es emotiva Expresiva Y ahí entra Talla del emisor Porque es el punto de vista Del emisor Eso sí está en tu primera pregunta Punto de vista Que quiere destacar Algo Alguna opinión Algún sentimiento Si yo voy a hablar Del referente El referente Es el tema del mensaje Voy a informarte Sobre algo Se le llama Referencial Denotativa Y me falta un nombre más Apóyame Un nombre más Aparte de referencial Denotativa Denotativa También le podemos llamar Hay que ponerlo aquí Hay que ponerlo acá arribita ¿Cuál es el otro nombre más? Mis alumnos Si en el examen Les viene Marca la alternativa Donde está la función Donde se ubique la función ¿Función qué? Función A ver, a ver Mis alumnos No me dejen solita No me dejen solita Representativa Jóvenes Referencial Denotativa O también llamada Representativa Ahí tienes Ahí tienes todas Todas las funciones Importante Importante ello Luis Hoy es la reunión Rodrigo Muchos piensan Que cuando hay un vocativo Es Función apelativa Mandar Pedir a alguien Que realice algo Y no No, no, no No necesariamente Un vocativo Puede estar En cualquiera De estas funciones En cualquiera De estas funciones También puede estar Un vocativo No necesariamente En la apelativa ¿Dónde estás? Apelativa está acá Justo después Informo Referente destaca Apelativa O conativa Por favor Por favor Luis Regresa pronto Es un pedido Un pedido Una orden Rosemary Puedo yo decir Rosemary Una orden No salgas hoy No salgas hoy Hay que poner un por favor También no salgas hoy Que es peligroso todo Profesoramente Ordenes Pedidos Súplicas También una pregunta A ver Una pregunta Una pregunta Que necesite respuesta No solo es una orden Cerra la puerta Regresa pronto No hables Duerme temprano También puede ser Una pregunta Puedo yo decir A ver Ayúdame ¿Cuántas ¿Cuántas lenguas Andinas hay? ¿Cuántas lenguas? Ay las teclas No hay todavía Mucha confianza Con las teclas Aquí la profe Sufre ¿Cuántas lenguas Andinas Hay? Ay 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 Pregunta Necesito mi respuesta Tú como receptor Respóndeme Tú ya lo sabes ¿Cuántas lenguas Andinas Hay jóvenes? A ver A ver Profesor Lenguas Andinas No Nada No Como para repasar Realidad lingüística Si colocan En el examen Correcto Según Verdad y falso Verdad y falso En el territorio Peruano Existen Cinco lenguas Andinas ¿Cierto? Estiguar tres Muy bien Hoy Que salgo justo De clase presencial Me han dicho Dos Dos Sería Si fuera Familias Lingüísticas Familia Quechua Y familia Aru Pero no son dos familias Preguntando por lenguas Lenguas Mis alumnitos Ustedes como receptor Muy bien Me van a responder Y una Profe ¿Cómo? Quechua Quechua Bien Otra Aymara ¿Cómo no me voy a acordar del Aymara? Muy bien Otra 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a ponerlos a un cortadito Para que no se cruce Se choque ¿Cuál? Mis alumnos Falta Stewart El aporte que me das de tres Manejaba hasta Hace unos ciclos atrás Hacaru Muy bien Romina Escribiendo con C Y algunos Con la Q Con la Q Bien 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 Estíguen entonces Hacaru Es lo que ha indicado Romina Cierto Hasta allí Y eso creo que en el libro de la pre Solo está allí Pero hay una más Que actualmente Ya a través de los estudios Se indica que es una lengua andina más Muy parecida al Hacaru Se habla también en la Sierra de Lima Al igual que Hacaru Es una lengua casi ya extinta Tiene un poquito más de cien personas Imagínate Eso no es nada Ya ¿Cuál es? ¿Cuál es esa lengua? Empieza con C Empieza con C ¿Cuál es? Muy parecida al Hacaru Hermana de la Aymara Eso es Stewart La lengua Kauki Kauki Escuchen mis alumnos Hay estudiosos Hay lingüistas Que dicen que el Kauki y el Hacaru Es la misma lengua Y que el Kauki es una variante del Hacaru O sea, un dialecto Pero no Según el Ministerio de Educación Trabajo hecho hace unos añitos atrás Lo toman como una lengua Así es que en total hay cuatro Cuatro lenguas andinas en nuestro territorio Muy bien Después de repasar un poquitito esto Nos vamos con Vamos a ver Quiero esta flechita que no me interrumpe el paso Nos vamos con El mensaje El mensaje Es un elemento que se Presenta en la función estética O poética ¿Cuál de los dos nombres es el más importante? Estética Porque si uno menciona poética Al toque piensa en poemas Poesías Que tengan rima No, no, no Estética Es el término principal Estética porque Es la belleza O el juego de palabras En un texto Puedo yo hablarte de Rimas Bueno, ya poemas Poesías Fragmento de canciones Puedo hacer mención también a Trabalenguas Mira, juego de palabras Ahí no hay verso No hay rima Adivinanzas Porque se está jugando con el mensaje Ah, y acá nos han puesto un refrán clásico ¿No? El pan pan Y el vino vino Clásico Un refrán También recuerda Rosemary Puede ser el eslogan De un producto De una empresa Un producto Que es el ejemplo Que siempre he empleado yo Que es A la grasa Le pone fin Tú dices A la grasa Le pone fin Y ya sabemos Que se refiere a Yudin O no O no Porque ahorita en mi clase presencial Mis alumnos ¿Qué? No, profe Yo no lavo plato Profe No sé qué es eso O a precios más bajos Siempre Que es de un supermercado Cerca de ti Que es el eslogan De Helados de Onofrio O sea, es todo lo que destaca El mensaje Poética Y no solo poemas No solo poemas Fático de contacto El canal ¿Quieres tú Verificar si el canal Que es el medio físico Está funcionando bien? ¿Escuchas? Sí, aquí estoy Te oigo Ah, ya todo va bien Digo buenos días Y me respondes Quiere decir que el canal Funciona bien Y que todo está perfecto Y la comunicación Va a seguir Me despido también Con un chao Y si tú dices chao Quiere decir que la comunicación Hasta el último Funcionó muy bien Gracias a que el canal No tuvo ningún Problema El canal Puede ser perjudicado ¿Sabes cómo? Estoy cerca Al aeropuerto Pensemos que estoy más cerca Todavía Y un avión Va a ser Cerquita Cerquita de aquí El ruido Que hacen los motores Del avión La misma máquina Va a interrumpir La señal de internet Ya vamos a perder Comunicación Me han dicho que hoy El internet no nos va a fallar Jóvenes Como si pues Pido disculpas La semana pasada Pero no Estoy en un lugar especial Y no va a haber Y no va a haber Ningún inconveniente Bien Fática de contacto El canal Que no falle Estoy escribiendo Una carta Una carta A una persona Que me ha Me ha dejado Se ha ido Se ha ido Estudiada Al extranjero Y voy a escribir Esa carta A mano A mano Llorando Y mis lágrimas Caerán Sobre el papel Las lágrimas Van a hacer Que la tinta Del lapicero Se pierda O sea Que el canal Y la tinta El lapicero Fue perjudicado Con mi llanto El canal se perdió Se dañó Ahí hay fallas Eso se llama Tiene un nombre Mis alumnos Que se acaba de ir De mi cabecita Esperen Esperen Ya va a venir Ya va a venir Lo voy a recordar Mientras tanto Voy a terminar Con petalingüística Metalingüística También llamada De glosa O metaverbal Algunos no le llaman De glosa Metaverbal Hay que anotar A ver A ver dónde está Acá Metaverbal Metaverbal No se usa mucho Sé que no lo usamos mucho Pero hay que tener Todos los nombres Por si a más Uno nunca sabe Si en el examen Se le da A la persona Que elabora Colocar Pues colocar Un término así Metaverbal Hay que agregarle El Profe ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba Esa interferencia? Tiene un nombre Específico Seguiré Seguiré Mi cabecita Seguirá recordando Pregunta uno Pregunta uno Jóvenes ¿Cuál es la respuesta? Ustedes ya lo saben ¿Cuál es la respuesta aquí? Ya está Ruido O Interferencia Era eso Con razón no venía Ruido O Interferencia Así se llama Cuando ocurre algo Que daña la comunicación ¿Está bien? Algo que daña la comunicación Evidentemente He leído este enunciado Y no No sé No sé Hay algo que no No me convence acá La respuesta Es la E Pero ¿Por qué no me convence? Porque a mí me hubiese gustado Que en lugar de evidentemente Haya algún otro término Más contundente Para que sea La función expresiva Y que el emisor Brinde Su opinión O algún sentimiento Evidentemente Aquí Mi jefe Me dará un aumento De sueldo Por el trabajo extra Que realizo Como que el emisor Está poniendo allí De su parte Me hubiese gustado Que pongan ya Que quede evidentemente Bueno, obviamente Obviamente Claro Como que el emisor Se jacta de ello ¿No, Rodrigo? Y por ende Es el que destaca Con su punto de vista Con su opinión Pero a mí Me hubiese gustado Que pongan Alguito más Mira Evidentemente Mi jefe Me dará un Aumento de sueldo Por el excelente Mira El Excelente Trabajo Esto Si yo colocase allí Un excelente Como que le doy Un plus Punto de vista Acá De trabajo ¿No? Del trabajo Que realizo Ahí sí Pues emisor Con la función Que destaca Función Expresiva Expresiva ¿Está bien mis alumnitos? Ahí está Función Expresiva Pero a mí me hubiese gustado Que hay algo más Que hay algo más Ya está Continuamos Vámonos con Historia del español Para hablar de las lenguas Preromanas O prerlatinas Recuerda que el español Se forma O castellano Que es lo mismo Actualmente Es lo mismo Se forma Gracias a que Los romanos Acá está Mira Los romanos Con su latín vulgar El imperio romano Invade Toda esta zona La península ibérica Que actualmente Está formada Por España Portugal Y entre España Y Portugal Bueno Sabemos que aquí Portugal España Al lado Al lado de España Colindando con Francia Está Andorra Que también forma parte De la península Está Portugal España Y Andorra Bueno Andorra Colinda con Francia Bien mis alumnos Entonces Este territorio Fue invadido Por los romanos Los soldados romanos Estos soldados Formaban parte Del pueblo Igual que los campesinos Que los artesanos Que los pescadores Formaban parte del pueblo ¿Qué latín hablaban? El culto no El culto era usado Como dice Por los filósofos Por los gobernantes Los literatos Ellos manejaban El latín culto Llamado Sermo Cultus Sermo Clásicus Sermo Eruditus ¿Qué significa sermo? Habla Habla erudita Habla culta Habla clásica Este latín se perdió Bueno De por sí Los dos tipos de latín Se han perdido Parece que se perdió antes El latín vulgar Por el pueblo Por los súbditos También llamado Sermo rústico Significa Habla rústica Habla plebeia Habla vulgar Del pueblo Vulgar Estiguar Actualmente es algo malo ¿No? Imagínate que alguien Te diga O nos diga Hay que vulgar Uy no La profe Me digan A mí No Yo me siento mal Y es que No es algo agradable Actualmente Antes no Vulgar Era pueblo Vulgo Pueblo No hay problema Bien Los romanos llegan a esta zona La península Se encuentran con los celtas Con los tartesios Con los púnicos fenicios Con los tíberos O ibero Sin la tilde Si quieres no le pongas tilde Y será ibero Bueno Con el vasco Y con el griego ¿Cuál es la única lengua viva? De todas estas ¿Cuál es la única lengua Que aún vive? Existe Profe El vasco Esta es la lengua Que aún se habla Aún Vamos a colocar Y algunos lingüistas Expresan Aseguran Que es La lengua Más Antigua Aún se habla Vamos a poner Que es La lengua Más antigua El vasco De Europa La más antigua ¿Por qué? Porque aún se habla Profe Porque aún se habla Es cierto ¿Está bien? El vasco El vasco Es una lengua Que aún se habla En España Y en parte De Francia ¿Qué otro nombre Tiene el vasco Rodrigo? ¿Alguna vez Has escuchado El otro nombre El nombre alterno Del vasco También se le conoce Como Euskera Euskera Pondremos aquí A ver A ver Vamos a ponerlo Chiquitito Chiquitito No te preocupes Pero vamos aquí Está en grande Pero lo vamos a amenorar Euskera A su profe Nunca Nunca escuché Este nombre También le llaman Vascuense Son nombres Alternos Euskera O Vascuense Vasco Vascuense Bien El griego Sé que se habla No Ese griego Que se habla Actualmente Es un griego Moderno Vengua No Viva Tengo algo más Que decirles Aquí falta El cartaginés Pero el cartaginés Se vincula Con el púnico El púnico Vamos a ponerle Un subrayado rojo Se conoce Como cartaginés Si alguna vez Tú lees Cartaginés Por allí También es una lengua También es una lengua Prerromana O prelatina También También el cartaginés Es lengua prerromana Prelatina Pero ¿Por qué no está acá? Bueno, porque han decidido Mejor llamarla púnico 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 Vinculado con el fenicio Vamos a colocar Cartaginés Paso Tantos términos A mí me gustaría Que esto lo aprendas Como una historia Así como Cuando ves tus series Tus animes A quienes les gusta ¿No? A quienes les gusta No que sea algo aburrido Profetante información Aprenderlo de manera lúdica Bonita Bueno No puedo decirle De los otros cursos Defiendo mi curso Nada más El castellano Es el resultado De la evolución Del latín vulgar En un pequeño territorio En Castilla Y de allí Se llama castellano Las lenguas Prelatinas Todas estas La lengua germánica Que luego invade La península Y por último La lengua árabe Contribuye A forma del español El español Es la lengua Más importante En España Dejando de lado Pueden creerlo Ustedes Dejándole De lado al vasco Deja de lado al vasco Siendo la lengua Más antigua De todas Hermanas del castellano Hermanas del español Se hablan en España Dos Dos lenguas importantes Eso Eso El catalán Estíguer Catalán Y una Una más Hermana del español Al igual que el catalán El catalán Y el gallego Adrián El gallego Es una lengua Que está en frontera Con Portugal Y te acuerdas Del kauqui Y del jacaru Que algunos dicen Que es una misma lengua Que el kauqui Es dialecto Del jacaru Igual pasa Con el gallego Adrián Algunos lingüistas Dicen que el gallego Se parece tanto Al portugués Que es una variante Pero aquí lo vemos Como lengua No variante Es una lengua Propiamente Hablada en España La zona de Galicia Y no se sorprendan Que la profe Sepa tantos lugares No es que tengo una amiga Que vive en Galicia Y ella me comenta eso Que todos los pequeños Tienen que aprender el gallego Aparte del español De hecho Como debería ser aquí ¿No? Para que las lenguas Amerindias No se pierdan Bueno En teoría es Sí jóvenes En teoría es Que el alumno Allá en provincia En zona amazónica Andina Aprenda Su lengua Materna La tenga por los papás Pero también por la escuela Que en la escuela Se enseñe Tanto en español O castellano Y también en la lengua Amerindia De la zona Así el pequeño Aprende De hecho en español Por usar lengua importante Y en su lengua Amerindia Que también lo es ¿Ya? Sí Así 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 como el gallego Que se enseña En esta parte de España En esta parte de España Muy bien Adrián Muchas gracias Mi alumno Ahora sí Avancemos Pregunta Dos Lenguas preromanas Prelatinas ¿Dónde? ¿Dónde están? Solo Nada más Únicamente Solo La D La D Profe Sí 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 Bien Romina Sí Profe La clave es la D Porque mire Porque mire Mire acá usted La lengua griega Púnico Fenicia Sería ¿No? Para mantener la concordancia Sería la lengua Púnico Fenicia Y el celta Así es Harold Así es Juliet Muy bien Muy bien Muy bien La clave es la D ¿Por qué se va? Por el francés Adiós Eso es romance Después de las prelatinas Se ve el español Porque es romance El alemán El alemán no tiene nada que ver aquí El alemán Que podemos vincularlo con el germano Es una lengua que llega después a invadir la península Pero no llega el alemán No llega propiamente la lengua alemana La que conocemos ahora No llega el germano Como un antecesor No es el alemán El tartesio Pues sí El catalán no No, no, no El italiano No No El sardo Hermana del español El sardo es romance Sí El sardo se habla en parte de Suiza El sardo es una lengua importante también Tiene pocos hablantes Pocos hablantes Pero aún vive No como la lengua romance Tálmata No sé si alguna vez han escuchado la lengua tálmata Es una lengua romance extinta El tálmata Muerta Muerta recientemente Bueno, entre comillas recientemente En los años 70 Ya no existe La lengua tálmata Hermana del español Bien, mis alumnos Ahora sí Vamos a ver ¿Por qué no? El inglés No, pues el inglés no tiene nada que ver aquí Jóvenes No, no, no A ver Así es que por este se va El alemán también Bueno, no tenía nada que ver aquí Bien, bien Muy bien Muy bien Muy bien Continuemos Los ponemos consonánticos de acuerdo al modo de articulación Que es modo La manera como uno pronuncia Como uno articula Y aquí tiene que ver El pulmón O los pulmones El aire pulmonar Tiene que ver el aire pulmonar Cuando uno Pronuncia tales consonantes Ocurre Ocurre A ver, a ver ¿Alguna información? Creo que se escribió algo en el chat Por favor Cualquier consultita Con confianza A ver Les comentaba que Cuando uno articula Ya no son fonemas propiamente ¿Ah? Fonemas Mira, está aquí fonemas Pero si tú los pronuncias ¿Cómo se llaman? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Romina? ¿Qué nombre se le da al fonema Cuando ya es pronunciado? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Fono Fono, Romina Bien Profe, pero ¿por qué dice fonemas? Es que se ha preferido colocar fonemas De una manera más formal, general Pero en realidad Estos Todos Son fonos ¿Por qué oclusivo? Porque ya lo pronuncio ¿Cómo se pronuncia? El aire que sale de los pulmones Se encuentra un cierre total Para la B La D La G La P La T La K Los labios Se chocan Y el aire se estanca Para la B Todo así ocurre Sonido Con contacto de labios Labio diente Labio velo del paladar Ocurre eso acá Cierre total Fricativo es un cierre parcial Del aire de los pulmones Tienes la palabra Foxy ¿No? Y acá bodega Pituca Bodega Pituca B de GPTK En Foxy Tienes la F Tienes la interdental Que es el símbolo Teta Tienes la J Sonido J S Y Y Y La Y de Yate La Y de Yuka La de Yuka Sí, sí, sí Ahí está El africado Es el único Lache El único El único Primero Miren mis alumnos Hay un cierre total Del aire de los pulmones Primero Cierra bien La lengua Choca con el paladar Y luego hay una liberación Para dar paso A un cierre parcial Miren la Che Lateral es la lengua Como Este es un sonido lateral Acá se está produciendo la L El aire pulmonar sale por los lados Mira, hay espacio Acá Espacio Para que el aire salga de los pulmones Por los lados Lateral La L Y el acompañante de la L La doble L Esta es la doble L Símbolo Lambda O como una Y Invertida Vibrante El lápice de la lengua Choca con los alveolos ¿Y sabes por qué choca con los alveolos? Porque el aire Todo tiene que ver el aire de los pulmones Todo es con aire pulmonar El aire de los pulmones Al salir Hasta que la lengua Vibre Vibre El lápice El lápice quiere decir la punta Produzca la R Y la doble R R y doble R Y termino con los sonidos nasales Mañana Mañana M N Ahí están los tres nasales El aire pulmonar sale por la boca Bueno Boca y nariz Por las dos cavidades Nasal y oral El aire sale por la boca y por la nariz Y como sale por la boca Algunos le llaman oro Boca Nastales Porque sale al final por la boca Y por la nariz Y todas las demás Las oclusivas Las fricativas El único fricado Las laterales Las vibrantes Se le conocen como Consonantes Orales ¿Y por qué son consonantes orales? Porque el aire solo sale por la boca Y ya no por la nariz Por la cavidad nasal Solo por la boca ¿Bien? Muy bien Muy bien Ahí está Avancemos Entonces Fricativos Foxy Foxy Fricativos Profe, ¿cuál es? A ver, anote, profe Esta es de acá, mira No Cachito Esto tiene que salir aquí A ver, a ver ¿Cuál será? Fonos, fonos, fonos Muy bien Romina Ese fue tu último Aporte Romina ¿Vendrá con todo? La profe va a copiar aquí No sé Sí Viene con todo Qué bueno Ahí está Vamos a ver Qué vamos a hacer aquí Vamos a hacer Rápidamente Las transcripciones Vamos a quitar aquí Ahí está Listo ¿Dónde noto en la A Fonemas Fricativos? Anoche La che Aquí hay una Aquí hay una Aquí hay una Gerardo 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 Ahí va Esta Esta Jóvenes Ahí va Tengo Gerardo Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Gerardo trajo Trajo ¿Cómo? Aquí está La J La J La J La J Propiamente la J No hay problema Se va a duplicar Se va a duplicar Mi salón J J Aquí Tengo dos más Dos En flores F F F Tengo la F Tengo la S Y tengo la J Mira Uy Tengo tres más Esa será la clave Al final Stewart ¿Tú crees? Mira Tengo F S Y J Ahí está Profe Sí Pues mire Cuántas hay Una Dos Tres Cinco Esto debe ser la clave Podría Podría Puede disfrutar De aquella cena Señor Tienes la S Tienes la F Ahí van dos Ahí tienes tu dos Tienes Cena Recuerda que la C Delante de una E Y la C Delante de una I Se va a representar Con la interdental Hay que ponerlo Hay que ponerlo Sé que Dialectalmente Acá Y hasta de acá Dialectalmente En América No usamos la interdental ¿Quién usa la interdental? Bueno, quizás Alguien viaja a España Y ya viene usando Pues su Su seta española ¿No? Pero no Nosotros normalmente No empleamos eso No empleamos Formalmente Español Peninsular Esta es una interdental Pero dialectalmente En América No En América Sería esta La S Pero si sea la S O sea la interdental Mira Está acá Está acá Como fricativo No hay problema Como fricativo Jóvenes ¿Cuál es la clave? Este tipo de preguntas No me agrada Ahí tienes S Tienes F Uy Uy Acá Se insertó algo ahí Y esta Estará En símbolos Ay mira Justo está ahí No Acá Se colocó dos todavía Y esta No Esa no va a ser la clave La C La C No tiene ninguna Ninguna En la C No hay nada Seguiremos Acá sí S S Z Que ya sabes Que es la interdental Y proyecto Ahí tienes Entonces Muy bien Cuatro Este Dejó Folder Sobre Y algo más Algo más allí S Dejó No Y cuatro Nada más La respuesta Es la A La clave Está en la A Bien ¿Alguna duda? Preguntita Todavía Se entiende Se comprende Recuerda que el sonido Es importante El sonido Aquí Importa No la escritura Mira No la escritura El sonido Como J Continuemos El tono En la lengua española Nuestro tono Se vincula con inflexión final De voz Inflexión final No es acá No es acá como la lengua O las lenguas asiáticas No Nuestro tono Solamente subida Bajada Y en posición horizontal No somos Una lengua O no es Una lengua El español Que tenga el tono Distintivo En cuestión de sílaba Nosotros lo hacemos En oración A nivel de oración Las lenguas asiáticas Tienen el tono En palabras Que de por sí Bueno En sílabas A través de sílabas El chino Yo conozco El chino mandarín A nivel entonces De sílabas Nosotros a nivel de oración ¿Cómo tenemos función distintiva? Función distintiva Significa que Cambia Cambia El significado Ahí va la redundancia Significa Que cambia El significado De la oración Cambia El significado De la oración ¿Cómo aquí? Mira la primera Mira la primera En un enunciado declarativo O O Enunciativo También Declarativo O enunciativo Tienes Información ¿Acudieron 100 personas? Sí Descendente ¿El cheque tenía un error? Bueno Sí dije Preguntando No Simplemente estás informando Acá es informar Solo es informar Que algo ocurre Algo ocurrió Ocurrirá Pasó Solo informas Esto es informar Y como notarás Diferente aquí Debajo Que se da Para A ver Preguntar Sobre algo Acá Informas Aquí Y miren la otra Aquí debajo Acá es Preguntar No es lo mismo No es lo mismo Informar Que preguntar Preguntas Con Signos Directa Acá no nos han puesto ¿No? Nos han puesto Enunciado interrogativo Vamos a poner De frente Interrogativa De frente Porque no me voy a alcanzar El espacio Esto es una interrogativa Directa ¿Directa por qué? Porque lleva signos Interrogativa Directa Total O Absoluta Porque responde Sí o no Harold Acudieron 100 personas Sí O no Tienes el tono final Ascendente El chiqui tenía un error Sí O no También el tono final Aquí es ascendente Descendente Y ascendente Vean la diferencia Desciende la parte final Y asciende también La parte final De la pregunta Acá informas Acá preguntas No es lo mismo Significado distinto Que informar Y otra pregunta Bien mis alumnos Interrogativa directa Absoluta Absoluta O total ¿Por qué? Respondes Sí o no Pregunta Que responde Sí o no Eso es Una interrogativa Absoluta Total A ver Se responde Tiene por respuesta Tiene por respuesta Un sí O no Eso va con una interrogativa Directa Absoluta O total Importante Bien mis alumnitos allí No hay ninguna duda Esta es inflexión Función distintiva Función Denunciativa A interrogativa O de interrogativa A enunciativa Porque una informa Y la otra pregunta ¿Dónde Está el tono Que es definido Como la variación Final? Está En una oración Más que en una frase Nosotros lo estudiamos En una oración ¿Dónde está esa Función distintiva? Pero acá no me piden Función distintiva Cuando me dicen Que el tono Es un fonema Te están pidiendo Función distintiva Cuando dicen Que el acento Es fonema Te están pidiendo Función distintiva ¿Dónde se encuentra El fonema Acento? Allá Lo que quieren Es función distintiva Del acento Te dicen fonema Y una característica Estiguar Del fonema Es ser Distintivo El fonema Es distintivo Si te dicen Fonema Acento Quieren la función Distintiva Sabana Sabana Médico Médico Cártel Cártel Eso me están pidiendo Y acá Si me dicen Fonema Están pidiendo Función Distintiva De tono ¿Dónde está? ¿Dónde está esa Función Distintiva De tono? ¿Dónde está la función Distintiva De tono? No sé No la encuentro A ver Si yo A esta pregunta Le quito los signos Para convertir la ponte A un enunciativo Vamos Le quito los signos Uy ¿Qué hice? ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice? ¿Qué se ve? Si yo le quito Le quito Sigue siendo Pregunta ¿Sabes por qué? Porque está el cuándo Sigue siendo una pregunta Profe Es la C Muy bien Estigua Romina Juliet Así es Así es Camila Porque en la A Si yo le quito los signos Seguirá siendo pregunta Por el cuándo No pasa nada No pasa nada Vamos a regresar todo Vamos a regresar todo Profe En la B Dime si has hecho Varias impresiones Láser Ustedes que saben Actitud Del hablante Actitud Del hablante Esto es un tipo De oración Interrogativa ¿Directa? No Directa no Porque no tiene signos Es una indirecta Indirecta Total La clave no puede ser Tampoco esta Porque es una interrogativa Yo quiero enunciativa O pregunta Como esta Mira la C ¿Será necesario Consultar con un experto? Pregunto ¿Cuál es la inflexión Final de voz? La inflexión Final de voz En este caso Como me doy cuenta Es Una pregunta Mira sube Baja Mi inflexión De voz Sube De voz Baja Sube Y como voy a terminar La pregunta Cuya respuesta Va a ser un sí O un no ¿Será necesario Consultar con un experto? Sí O quizás no Ahí tienes Un tono final Ascendente Eso es Ascendente ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si ahora le quitas Los signos Le quitas los signos Y vas A informar Sobre algo Ya no sería Ascendente En este caso Uno Descendente Porque es una Enunciativa Vamos a ponerla Acá al costadito En letra pequeña Ahí está Quítele los signos Profe Quítele los signos Porque ya es una Enunciativa Será necesario Consultar Con un Experto Esto Lo que colocó Aquí al costado Es una Enunciativa ¿Y cómo será La inflexión de voz? Si aquí era ascendente Aquí En este caso Va a ser una Inflexión de voz Final Descendente Subo Bajo Subo Bajo Así Cuando hablamos No sube Baja Al final Profe Bajo Bajo Ahí está Por favor Veamos entonces Eso Jóvenes Ahora sí Profe La clave La C Al toque Fácil Pregúntale ¿Cuál Interrogativa? No Así no debe ser Tiene que ser una interrogativa Con signos Sin signos ¿De dónde? Otra vez Con el dónde Con el cuándo Con el cuál Que jamás Ahí no hay función instintiva Y este con el sí Para marcar Interrogativa indirecta Tampoco La clave La C La clave La C Avancemos Mayúsculas Nombres de personas Los apellidos Con preposición Con artículo ¿Qué va a pasar con eso? Yo me llamo Tania Larcón Tania Mayúscula Igual que Omar Alarcón con mayúscula Igual que Razuri Ahí no hay problema Pero si tu nombre Oscar Presenta por apellido A uno Que comienza con D ¿Qué va a ocurrir Si comienza con D? Fácil Si está Vas a ponerla De un color distinto ¿Sabes lo que dice la RAE? Si está la RAE La RAE dice Si tienes Un apellido Que empieza Con preposición D Va a depender Si está el nombre De pila Porque mira Juliette La RAE A Oscar A Tania A Juliette Le llama Nombre de pila Es que antiguamente Al bautizarnos Nos colocaban recién el nombre ¿No? ¿Cómo se va a llamar El pequeño Que ingresa al reino de Dios? Tal nombre Tal nombre Ahora no Pues el nombre Lo tenemos Bien Nombre de pila Hay que decirle Nombre propio Cuando está el nombre propio El apellido Que empieza con D Minúscula Porque está el nombre Pero y si no está Profe Ah y acá también Minúscula Mira Minúscula Igual Minúscula Mira Minúscula Igualito Porque está Miguel Porque está Oscar Profe Y si no hubiera Si no hubiera un En este caso Vamos a ver Como el señor De la sota Ay que apellido El señor De la sota O el ingeniero Que no está el nombre De la vega Al no estar Los nombres Propios O de pila El Bueno el apellido El apellido Va a empezar Mis alumnos Con Mayúscula Porque no hay nombre De pila Mira Dice señor Dice ingeniero ¿Dónde está el nombre De pila? No hay No hay Ya sabes Entonces si tu nombre A ver voy a ver A ver Vamos a ver Voy a ver Voy a ver Si aquí alguien Ha de apellidar Con preposición De Y si respetan La regla Porque yo si Me apellidase De la renta No me gustaría Empezar mi apellido Con preposición ¿No? Como siento que Pierde importancia A ver mis alumnos Estamos aquí A ver No hay No hay No veo No veo Ah tengo Yosemir De la Cruz Es tu apellido Materno Presumo que tu mamá Cuando escriba Su nombre Va a colocar Su apellido Con minúscula 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 A ver A ver Aquí No hay D No hay Nadie No hay Nadie Que pues Comience Con su apellido Materno Para poder hablar De ustedes Utilizando Tal cual la RAE Lo dice O no No profe Yo no me acostumbro Yo quiero ponerle D Mayúscula Mayúscula D Si 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 Así Así No jóvenes No es lo correcto No es lo adecuado Elena La Fuente Y la señorita La Torre Tienes nombre De pila O sea Nombre propio Tienes Un sustantivo Como No hay Nombre propio ¿Qué pasa Con los apellidos? Igual Igual Estar con Nombre Estar sin Nombre Igualito Va a estar Jóvenes Con Mayúscula Siempre Siempre Estará Con Mayúscula Siempre Siempre Mayúscula No importa Si está El nombre Propio O no Está El nombre Propio Eso no importa Mis alumnos Siempre Con Mayúscula Sí Siempre Con mayúscula Aquí Ya sabes Minúscula Y aquí Mayúscula Cuando no hay Nombre De pila No Nombre De pila Nombre de pila Así se la raya Nombre de pila Nombre de pila Con mayúscula Con mayúscula Vamos a hacerlo Chiquitito Para que alcance Y no me vaya Hasta Ay Ay Mayúscula Hácelo chiquitito 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 Está No nombre de pila Mayúscula Ya lo sabes Y si está Minúscula Y si está Minúscula Profe Mares Ríos Lagos Siempre va A estar El término Genérico Con minúscula Mira mar Minúscula Porque aquí no Porque es el nombre De una ciudad En Argentina Aquí muerto Solo es el nombre Del mar Puede ser Mar rojo Mar negro Mar caspio Mar mediterráneo Mar rojo No pasa nada Solo rojo Solo muerto Solo negro Solo caspio Solo mediterráneo Y no mar Aquí sí porque es el nombre Del lugar Completito Mar del plata Río Minúscula Milo Amazonas Rimac Chillón La leche En el norte Ucayali Mayúscula Pero río No Río No Porque es un Antiguo Como Y porque aquí sí Río de Janeiro Es una ciudad En Brasil Y es el nombre Completo Del lugar Nombre Completo Del lugar Tren de jóvenes Mayúscula Desde río Países bajos Es lo que comúnmente Bueno puedo hablar De Holanda No Holanda Países bajos Nombre completo ¿Te acuerdas del vasco? ¿Te acuerdas de esa lengua El vascuense La euskera Que se habla En España Y en parte de Francia El vasco Se habla En una comunidad Llamada Comunidad Como distrito En nuestro país ¿No? Distrito La comunidad Española País Vasco ¿Se llama la comunidad? País Ajá Sí Sí País vasco Acá como San Juan del Urigancho Villa El Salvador Allí se llama País Vasco Y mayúscula País Y mayúscula Vasco Igual Igual acá Ciudad de México Si tú dices Solo Ciudad de México Con minúscula Acá Vamos a ponerle Minúscula ¿Ya? Minúscula Ahí, ahí, ahí ¿Dónde fuiste? Ahí está Mira Si yo lo coloco Con minúscula Estoy haciendo referencia A cualquier lugar De México A cualquier lugar De México Pero no Profe Aquí no quiero eso Voy a ponerle Con mayúscula Si hablas De la ciudad De México Es la capital La capital Esta es la capital Si yo lo pongo Con minúscula Ciudad Es cualquier ciudad De México Que no sea la capital Propiamente Cualquier ciudad Guanajuato Por las novedades Por las novedades La profe Guadalajara Oaxaca No sé Pichuaca No sé qué lugares Menciono exactamente Pero son ciudades Profe Y aquí Ciudad de Lima No puede El nombre De nuestra capital De nuestra ciudad Es solamente Lima Solo Lima Ciudad Es un genérico Un acompañante Tengo Tenemos Distritos La Molina Nombre completo Desde la San Juan El Urigancho Todo San Juan Todo El Salvador Este es el nombre De un país Desde él Sierra Nevada Es el nombre De una En este caso Cordillera También Todo el nombre Cerro de Pascua El nombre de un lugar En nuestro país No solo cerro Vayas a pensar Que va con minúscula Puede ser mayúscula Como acá Mira Cerro San Cristóbal El nombre Es solo San Cristóbal Solo ello Nada más Bien Bien jóvenes Entonces A ver Respondamos ¿Cuál es la clave? Nos vamos Nos vamos El descanso Un minutito O segunditos Para la Respuesta Bueno El descanso Respuesta Respuesta Mis saluditos La clave es Mira Alejandro estudiaba La asignatura De inteligencia Artificial Esto está mal Esto está mal Debería ser Inteligencia Artificial Es la D Es la D Es la D A ver A ver Sí La D La D La D La D Oh Sí Sí Mis alumnos De verdad De verdad ¿Está cuál La pantalla Ustedes Su boletín ¿Sí? De verdad Artificial 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 Porque el nombre Completo Es Ya es la hora Del descanso El nombre Completo Es Inteligencia Artificial Uy Ahí está Ahí está El sonido Del timbre Acá La C La 5D Muy bien Vamos Vamos a dejarlo allí Estamos corrigiendo acá Artificial está mal Vámonos al descanso Venimos Venimos Con la C O la D La C O la D Hasta las 12 Y 10 Mis alumnos Hasta dentro de un momento Entonces Gracias Bien Bien Mis alumnos Continuamos Ya sería la parte final Jóvenes Ya es la Últimas dos horas Suena mucho Dos horas Estaban entre la C Y la D Este estrecho Profe No va a ser Porque Es un Sí, sí Se ha duplicado Se ha duplicado Se duplicó La Aquí Está Está mi alumnita Alejandra Estudiaba La asignatura De inteligencia Artificial Ahí voy a ver Juliet Listo Ah Tienes razón Juliet Ahí la profe Ah Ya no ve Sí pues No Cuando Se ha hecho Se ha hecho El cambio Esto le ocurre Cuando Ocurre Cuando me pongo A escribir Así Tiene que haber sido Así Bueno ya Con puntito Ese Deye Ahora es con punto Ya no estamos con asterisco Que voy a cambiarlo Porque si no Vamos a estar Sufriendo Jóvenes ¿Por qué la ¿Por qué la D? ¿Por qué la D? Yo tengo ahí un inconveniente En la D No estábamos viendo Hace un momentito Que Rojo Va con mayúscula Que eso está bien Pero que mar No Esto está bien El mar rojo Profe De uso adecuado Profe Entonces Esa es la correcta Sí Esta es la correcta No había ningún inconveniente Pero luego Por allí Vi que Estaba la C Profe Es que usted Puso un tono De voz Especial Para la D Pues yo dije Esa profe No es No, no, no Sí, sí Esa es la D La D La D Es la respuesta No hay problema Estábamos Tachando la A Estábamos Tachando Tachamos Ya la B Porque estrecho Es un accidente Geográfico Debe estar Con minúscula Igual que mar Igual que mar O igual que río Si fuera Igual que cerro Si no fuera Parte del nombre Siberia Es el nombre De un lugar Peril también No hay problema ¿Qué hay de malo Con la E? No sé por qué Mis ojitos Estaban viendo la E Como la respuesta De ustedes Es que ¿Saben qué? Yo me había acostumbrado A que ya no haya Alternativa E Me había acostumbrado Y ahora que nuevamente Regresó la alternativa E Y cuando ustedes Yo voy a salir Contigo Julién Estaba describiendo Romina Stewart La D Como clave Yo pensé siempre En esta última Y dije ¿Por qué esta última Va a ser la correcta? No, no, no Estaba perfecto Estaba muy bien La E Tiene un error La rosa Esto No debería ser De esta manera Recuerda que si el apellido Empieza El apellido empieza Vamos a regresar Al tamaño Uy, tampoco, tampoco Tampoco que se me pase El tamaño Si el apellido Empieza con artículo Con artículo No hay ningún inconveniente Colocar siempre con mayúscula Este o no Este el nombre Profe Está o no el nombre Ahí Ahí lo vemos Mis alumnos Ahí lo vemos Pero y la C En la C Aparte de haber un error Dos Dos errores Aparte De haber dos errores De mayúsculas En la C Hay otro error Más Hay otro error Más Ay No Tan grande ¿Cuál es el otro error Aquí? Miren Partida no Pues profe Partida porque A menos que es un documento Importante como constitución Si es constitución Sí Pues la constitución Del Perú Constitución Sí Pero acá no Es un documento general Como una carta Como decir carta ¿Qué hay más? Reniec Siendo un acrónimo Que tiene más de Cinco letras La primera Nada más Con mayúscula Para referirse A esta institución Solo la primera Nada más Nada más Que la primera El resaltado Algo Malo Aparte hay Mi primo Fue recoger la partida De defunción A la Reniec ¿Qué es lo malo Que estoy observando En la primera En Las C ¿Qué hay de malo En las C jóvenes? Que no tiene Nada que ver Con Mayúsculas Acá ¿Qué hay de malo acá? Tú ya lo sabes Ya lo viste ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo Mis amigos? Atenta 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 a sus micrófonos Al chat La profe está esperando A ver ¿Qué hay de malo En la C? Si en la C Se colocara partida Con minúscula Muy bien Romina Si se colocara Reniec Solo la R Con mayúscula ¿Qué sería lo malo? La El artículo la Reniec Reniec Es registro Registro nacional De identificación Y estado civil ¿Por qué la? La registro No es Y si lo cambiases Por él Si lo cambiases Por él Ocurre que La unión De A Más él ¿Qué forma? ¿Qué forma Mis alumnos? Una Contracción ¿Qué contracción Tendríamos que poner Aquí al final? Porque no es También correcto Decir Mi primo Fue a recoger La partida De defunción A El Reniec ¿Cuál sería La contracción En ese caso La contracción Es Sofe A ver A ver Al Reniec Vamos a corregir así Mis alumnos Al Reniec Al Lo que estaba como Al La Reniec Lo voy a colocar debajo Debajito Vamos a colocarla Vamos a colocar aquí Al Pero de otra forma ¿No? De otro color Porque no es lo que corresponde A mayúsculas Listo Listo ¿Está bien? ¿Alguna duda? Preguntita ¿Algo más que decir aquí? No hay problema Todo lo relacionado con Lo académico Mayúscula Las palabras significativas ¿Qué es? Romina Palabras significativas Los sustantivos Y los adjetivos Van con mayúscula Todo lo vinculado A lo académico Sigamos Bueno La tildería crítica Él Si es pronombre personal Si es un artículo No Acompaña sustantivos Bien 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 Ah No Verás ¿Cómo puedo decir? Él El carro El carro El carro es De Él Ahí está Ahí tienes tus dos Términos Tus dos palabritas Con tilde Y sin tilde El carro es de él Bien 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 A ver Veamos aquí Tú Tú Tu dirección Tu dirección Me la diste tú O tú Empezamos con el tú tildado Vamos a empezar con el tú tildado Tú Esto es fácil ¿No? Ah sí mis alumnos Tú Tú A ver ¿Cómo sería? Me ayúdenme Por mis alumnos Así como para practicar Hoy estaba con Con Los jóvenes de la mañana Tratando de buscar Que en una misma oración En una misma oración Estén los dos Aún Con tilde Y sin tilde A ver Tú Debes Venderme Sí debes Debes Obligación Debes venderme Tu boletín Claro Tú ya Tú ya no lo estás usando Entrégame tu boletín Tu boletín Tú debes Venderme tu boletín Vamos a quitarle El puntito El puntito El puntito Eso es lo que me quedé con él Para No cambio el estilo de letra Tu persona Y tú A un sustantivo Siempre con un sustantivo al lado ¿No? Para que puedan ser determinantes Artículos Acá dice determinante posesivo Pues yo también tengo que ponerle acá arriba Determinante artículo Determinante artículo Determinante posesivo Con un sustantivo al lado Mi Pronombre personal Mi Determinante posesivo Y también un sustantivo Ay Nota musical Será En una sola oración No No sale Profe En una sola oración Todos los Mi A ver Mi A ver Mi primo Ay mira Mira Profe Acá estaba analizando con ustedes Mi primo Tocó Para mí Tocó Para Mi 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 Con tilde En mi En mi menor Yo tengo todo Bueno no sé qué es en mi menor Mis alumnos Solo lo he visto en varias separatas Y ya sé que corresponde A las notas musicales Dos, re, mi, fa, sol, la, así Y ahí tal Mi Mi menor Mi mayor Mi menor Ahí está Ay profe Pero ponga Destaque 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 Sumi Ahí Ahí lo tienes El té Bebida Y el té Pronombre Personal ¿Cómo puede ser en este caso? A ver Bebida Pronombre Personal Puedo yo decir Pregunto Pregunto Vamos a preguntar Aquí delante Pregunto Te sirvo Ay lo que no quería era que Que cambie el estilo acá Te Pronombre A ti Te sirvo Te sirvo Te sirvo Te sirvo Te sirvo Te sirvo una taza de té Que tú lo tienes Fácil No está muy fácil Alguna duda Alguna consulta Por favor Preguntemos Ahí está Vamos a colocar Te sirvo una taza de té O Te entrego Este té Nada más Este té Es una hierba Te entrego este té Listo Sabemos Que pueden Encontrarse En una misma oración Y por contexto Saber a qué hace Referencia Muy bien Sé Del verbo Saber o ser Y sé Pronombre personal ¿Cómo puede ser allí? A ver ¿Cómo puede ser allí? Puedo poner los dos En una A ver Sé A ver Sé Sé bueno Sé bueno Sé responsable Sé responsable Ay No quería ese colorcillo Sé responsable Sé Sé Minúscula Del verbo saber Este es del verbo ser Sé que Sé Tomarás en cuenta Mi opinión Sé responsable Ay, pero ¿dónde pongo El sem pronombre? Ya no está Mis alunitos No puedo ver Sé responsable Sé que tomarás Sé Sé que ¿Qué? Ay, ay, bueno Ya no calza Me voy a demorar Buscarte en una sola Veración Todos los C Sé que tomarás En cuenta En cuenta Mi opinión Bueno, ya ¿El otro C, profe? ¿Dónde está el otro C? ¿Se perdió? ¿Se? ¿Qué será? ¿Qué? Ojalá Ya lo ponemos al costado ¿Cómo? Ella se bañó Ella Se Voy a arreglar No te preocupes Ella se bañó Ella hace la acción Ella la recibe Ahí lo que tú tienes Es un pronombre personal Refiriéndose a ella Refiriéndose a ella Bien Muy bien El sí de afirmación Puede convertirse En sustantivo Acá dice sí de afirmación Y esto es un adverbio Es un adverbio Y puede ser palabra invariable Lo sabemos bien Sí o no, Stewart Adverbio es palabra invariable Que nunca jamás va a cambiar Pero ¿Qué pasa si se encuentra Un determinante Delante del sí? Este adverbio Se convierte en sustantivo Y si se convierte en sustantivo Ya no sería invariable Recuerda Cambia a ser palabra Variable También puede ser Un pronombre personal Tienes el sí Sin tilde Conjunción condicional Completiva O hasta notas musical El sustantivo Do, re, mi, fa, sol, la, si Y me encantaría Darte un ejemplo Donde estén todos Los sí mezcladitos Para que pueda verse mejor Pero ya Ya ustedes lo conocen Muy bien La profe estaba acá Un tantito Queriendo ver con ustedes Cómo es que puedo presentar Todas estas palabritas Según solo enunciado Pero a veces nos va a tomar Un poco de tiempo Avancemos mejor Con la solución De las preguntas El más Acá dice adverbio No solo adverbio Jóvenes También puede ser Determinante Determinante Y hasta puede ser Un sustantivo Mira Determinante Cuantificador Voy a poner todo Determinante Cuantificador Indefinido ¿Te acuerdas que hay más? Modifica Lo vimos la semana pasada Sí Yo me acuerdo Yo me acuerdo Puede ser entonces Más Determinante Cuantificador Siempre cuando esté Al costadito De Al costadito Mis alumnos De Acá Este más así De un sustantivo También puede ser el más Un sustantivo Un signo De operación matemática Sustantivo El signo Ponle más Ponle un más A esa operación Sustantivo Sustantivo Conmoción adversativa El pero Más Se despertó temprano Salió de su casa A la hora Correcta Más Llegó tarde El salón Pero Llegó tarde El salón Esto es adversativa Como equivalente Sí A un pero Funciona Como un pero Ya sabes Este es un determinante Cuantificador Lo vimos la semana pasada La profe no se olvida Lo recuerdo Que estando al lado De un sustantivo No será adverbio Porque un adverbio Jamás está al lado De un sustantivo Profe A ver Ponga un ejemplito No me acuerdo No estuve Profe No estuve Me fui Me fui Sí Mi internet falló A ver Un más Un más Un más Un más adverbio De cantidad Vive 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 Es más Es más bueno Sí, sí, sí Es Más Bueno Es más bueno O es más responsable Que Que Juan Es más responsable Que Juan Ya está Ahí acabó Este Juan Mal descrito Ahí está el Juan Este más Habla de responsable Adjetivo Este es adjetivo Vamos a colocar ahora Un más Determinante Cuantificador Voy a ponerle aquí Al costadito Porque debajo A ver A ver ¿Cómo sería Profe? Quisiera No, ¿y con quién no? ¿Quién no? Profe Quisiera ¿Qué quisiera? Quisiera Más descanso O más tiempo Más tiempo Sí, para estudiar Profe No alcanzan Las horas Se va el día Corre Todo Quisiera Más tiempo Mira Al lado De qué está Del sustantivo Tiempo Este es adverbio Vamos a colocar Aquí debajo El primer es adverbio Porque modifica Un adjetivo Este es adverbio Modifica el adjetivo Responsable Adjetivo Y acá al costado Quisiera Más tiempo Es determinante Porque está modificando Un sustantivo Sé que el tema Estil de diacrítica Pero yo quiero Que tengas en cuenta Que no solo va a ser Adverbio El más También puede ser Determinante ¿Y cómo un sustantivo Propiamente? A ver Ponle Ponle Un más Un más A esa Operación Es estirar Un tantito Ponle Un más Y con el Un Es igual Cómo no saber Con el Un ¿Qué es? Un sustantivo Sustantivo El propio más Voy a ponerlo Debajo El propio más Es un sustantivo ¿Está bien? Este es Determinante Este es adverbio Y este es sustantivo Lo voy a poner de otra forma Porque me parecen mucho a los otros ¿No? Algo Ah Conjunción copulativa Esteward Un más Como conjunción copulativa Sí, ¿te acuerdas? Sí, lo vi Lo vi ¿Sabes? Luis Más Eh A ver Compré arroz Más papa Es como Como una I ¿A eso vas, Esteward? ¿A eso vas? Compré arroz Más papa Eso es una Con Excelente Esteward ¿A eso vas, no, Esteward? Compré arroz Más papa Compré arroz Y Y papa Y papa Sí, también También Pero quiero verificar Esteward Eso lo he visto yo en conectores En conectores, Esteward Pero quiero verificar Que el diccionario De la RAE Lo También lo haya Tomado en cuenta Para la RAE En diccionarios Adverbio Es determinante También compara Pronombre Cuando dice Aparenta más Bueno, más años Pero solamente digo más A ver Ah Sí, sí Sí, sí, sí Muchísima razón Mi alumno Esteward Y creo que lo hablamos En una consulta académica Excelente Esteward Bajemos un tantito Porque ya hay el espacio Y vamos a subir aquí Ya que nos dimos ejemplos En el sí Tampoco Tampoco, tampoco Tampoco tanto Tampoco tanto Ahí, ahí, ahí Este ejemplo Sí es muy bueno Vamos a copiar A ver, a ver Vamos a copiar aquí Y lo tiene Sí, sí, sí Lo he incluido en diccionario No lo debo olvidar No lo debo olvidar Solamente Luego tenía en cuenta En conectores Pero no En el diccionario Ya está Como conjunción Copulativa Una conjunción Nada más dice Que indica Adición de cantidades Pues es copulativa Cinco más dos Dice Cinco más dos Son siete Cinco más dos Mira Cinco Cinco más dos Vamos a quitarle el subrayado Cinco más dos Son Siete Una operación Usando letras En sí No numeritos Y este más Es cinco y dos Ah Todavía vino A la mente mía En la canción Es dos y dos Son cuatro Cuatro Ahí está Está ahí Como más Como más Es sinónimo de más Es un sinónimo de más Vamos a ponerlo aquí debajo Conjunción Qué bien Qué bien Qué bien Este igual Que tengamos en cuenta esto Este más Es una conjunción Sirve O funciona Como una i Como una i Ahora sí Ahora sí Damos tanto el subrayado El verbo Dar Cuando lo conjugas en de Va con tilde Y si es una preposición De nexo De enlace Va sin el Puedo yo decirte A ver aquí De Más De más De más dinero Sí De De Del verbo dar De más dinero Pero yo quiero una 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 que vayan con las dos Palabras De De Una cuota De Una Cuota Al albergue Al albergue De mascotas De perritos De perritos Ya está Listo Listo Esta es La acción Y aquí tienes La con No El nexo No es conjunción Es preposición El nexo Que Vincula Albergue Y perritos Es un nexo Nexo subordinante Nexo subordinante ¿Está bien? Ahora sí Avancemos Respuesta para la pregunta Seis 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 Pide uso correcto Uso adecuado Correcto De la tilde De crítica Complicado Profe No vale No vale Porque como estamos En En un archivo Donde nos dicen ¿Qué es lo que está mal? Mira Y hoy Me he olvidado De decirle a mis alumnos Hace un rato De este fuego De este cual Con tilde Las correctas Están acá El contrato Y el acuerdo Entégaselos Esto no es de crítica No No es de crítica Esto es Tildación General Se tilda Porque es palabra Es lújula Acá sí Este sí Esto está correcto Con nombre de persona Me olvidé Me centré En el fue Y no voy a estar acá De por sí No es la clave De por sí No es la clave Pero ahí están Mis alumnitos Que cuando a veces La profe Se enfoca en una palabra El profe También el cual Allá Bien 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 El sí Este sí Es el verbo de afirmación Sí Aceptó General Esto es por Aguda terminada en vocal Términos por ser Es lújula También general Aceptación general Aceptó Y términos general Esta es la La que aquí entra a tallar Tienes el sí Y tienes el él Ay qué bonita imagen De por sí Rodrigo Esa Ese emoji ¿No? Emoji Desconoce cuál fue La política de privacidad Aquí falta El cual Con tilde Y el fue Sin tilde ¿Por qué no se tilde El fue? Y por qué sí el cual Profe El cual se tilda ¿Sabe por qué es? Ay Tienes todos los emojis Allí En mi época No Tú no has conocido Los Los zumbidos Los zumbidos Que hacían vibrar La pantalla Y hacían vibrar La pantalla Para que la persona Que esté hacia el otro lado Te conteste Y se dé cuenta Que estás presente Que Que responda Tal vez El mensajito Que dejaste Miren Desconoce cuál Pregunta indirecta Pronombre interrogativo Esto es monosílabo ¿Por qué tildarlo? Un monosílabo No se tilda A menos Que sea un caso De tilde Diacrítica Y se utilice Para diferenciar Palabras Que se escriben De la misma forma Pero que tienen Significados diferentes Hay otro De ir De ser profe Pero al final Los dos son verbos Por contexto Se entiende No hay problema No hay problema No hay por qué Colocarle tilde Como en este Que vamos a ver En una diapositiva En blanco Ana Vocativo Aún estamos esperando Los resultados Todavía Este Equivale a Todavía Va con tilde La U Es Una forma alternante Todavía 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 Aún jóvenes Con tilde Cuando no se tilda Si equivale A incluso Pero todavía No No, no, no Ahí con tilde Incluso no se tilda La respuesta Está en la U En la U La clave Es la E La respuesta Es la E ¿Estoy bien? Estoy bien Estoy bien Vamos a ver Una diapositiva En blanco ¿Por qué? Profe ¿Por qué? Ah, tengo tantas Para elegir Una diapositiva En blanco Insertemos Esta oración Tal vez Algunos ya lo han visto Por favor Apóyenme Juan frío Hay mucho Juan ¿No? Lo tengo en mi subconsciente Juan frío Un pescado Ayer Juan frío Un pescado Ayer Uy Una pescada ¿Cómo es una pescado? Uh, uh, uh Un pescado Aumentarle el tamañito Juan frío Ay, ay, ay Díganme El frío ¿Con tilde O sin tilde? ¿Qué opinan mis alumnos? Juliet Romina Estigua Todos ustedes ¿Qué opinan jóvenes? ¿Iría con tilde Ese frío? Profe Sí, creo Mire, la fuerza de voz Está acá Frío ¿Cómo no? O no O no No, profe No va No va ¿Sí o no? No sé No va Excelenta No va ¿Cómo va a ponerle tilde? ¿Por qué, Romina? ¿Por qué no va? Tiene la fuerza de voz en la O ¿No es aguda terminada en vocal? No Muy bien, Rodrigo Romina Es un monosílabo Entre la I y la O Hay un grupo vocálico importante La vocal cerrada Al lado de una vocal abierta Eso se conoce como Dip Tongo Dip Tongo Entonces Si yo tengo un diptongo allí Si yo observo un diptongo Eso es mis alumnos Pues monosílabo Todo es monosílabo Vamos a ponerle así Bien, 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 bien Es un monosílabo Sí, sí, Romina Muy bien Es un monosílabo Rodrigo, excelente Y no hay por qué colocarle Acá hay diptongo Todo es monosílabo No habría por qué colocarle tilde No, no se coloca tilde No se coloca tilde Por ser monosílabo No se coloca tilde La tilde también es llamado O llamada acento escrito Acento escrito No se coloca tilde O acento escrito También se le llama Acento ortográfico No necesita tilde No necesita acento escrito No necesita acento ortográfico Porque es un monosílabo Que no corresponde a la tildación Diacrítica Monosílabo Bien ¿Y por qué? Entonces, si voy a tildar Si expreso Si yo expreso Yo frío un pescado Nada más ¿Y por qué ahí sí va tilde? ¿O no? Es que esto es distinto, profe Aquí hay algo especial No va con tilde muy bien No, no tilde ¿Y por qué? En la siguiente sí O no Acá En esta Si uno analiza La fuerza de voz está acá Acá Frío Frío Y merece Merece colocarle Una tilde Una tilde inmensa Grande Porque si la fuerza de voz Recae Sobre la vocal cerrada Estando al lado Una vocal abierta Estando al lado Una vocal abierta Lo que se hace jóvenes Es Tildar Por hiato acentual Hiato Acentual También no da del tamañito Como arriba Es un hiato Ah, puedo ser una letra grande Es un hiato acentual Y si es un hiato acentual Siempre se va a tildar Por eso Merece llevar tilde Se tilda Por el caso especial Se tilda por el caso especial Llamado Hiato Acentual Fuerza de voz Vamos ahí a aumentarle la A Acentual Fuerza de voz en la vocal cerrada Al lado de una vocal abierta Fuerza de voz Llamado acento Fuerza de voz En la vocal cerrada Al lado Sabes que lingüística Lleva tilde No porque la I Lingüística Lleva fuerza de voz Sino porque es Es trújula Fuerza de voz en la cerrada Y al lado de En lingüística Las dos son cerradas Fuerza de voz en la vocal cerrada Estando al lado Estando al lado Al lado De una vocal abierta ¿Cuáles son las vocales abiertas? A E U Ok Esperen Pero fue muy fácil El aún Quiero Bueno, no quiero Voy a Lo escribo yo No te preocupes Pero quiero que analices ¿Por qué aquí Hay dos Aún Con diferente forma De acentuar Mira Aún Aún Saliendo temprano Aún llegando temprano Aún llegando temprano Aún No la Atienden En el En el seguro En el hospital 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 Jóvenes ¿Cuál de los dos Aún Van con ti? O Los dos O ninguno No lo sé ¿Va con ti alguna de ellas? O ninguna ¿Cuál es la que va con ti? No sé El segundo Rosemary El segundo Romina Bien Es que este Aún El primero Equivale Aquí Equivale a Incluso Este es como Un Incluso Incluso Sin tilde Va El Aún Incluso Saliendo Temprano No la Atiende Todavía Todavía No la Atiende Todavía No la Atiende En la Umba Acá Con Sí ¿Está bien? Ya sabes En un examen Si bien hay que analizar Hay que ver A qué hace referencia Con qué se reemplaza Para que tú no tengas Ningún inconveniente Digamos Clases de palabras Las monomorfemáticas Se mencionó la clase pasada Solo posee un morfema Y este morfema Profe ¿Cuál es? La raíz La raíz Solo tiene raíz Es el único morfema La palabra Ración Todo Si quieres crear Palabras nuevas Y hacerlas Polimorfemáticas A ración Puede ser Raciones Racionado El agua Está siendo Racionada O ¿Cuántas raciones Te toca? La raíz Es ración Sol y pan Muchos dirían Qué fácil Profe Si son monosílabos Monosílabos Si tienen una sola sílaba Ay, cómo no Monomorfemáticos De hecho No es así No todo monosílabo Tenga una sola sílaba No todo monosílabo Será Monomorfemático Ah, no Mis alumnitos No siempre va a ser así Acá Sí Acá sí Sol y pan Sí, sí, sí Acá sí Pero voy a darte un ejemplo De un polimorfemático Que es monosílabo Vamos, vamos, vamos Sigamos, sigamos Tengo el desde Que es una preposición Sol, pan, ración Son sustantivos Pero han puesto sustantivos No, también pueden ser adjetivos Mira, voy a poner Voy a cambiar sol por Adjetivo Azul Ahí está Acá no sea todo igual, ¿no? No sea todo igual Muy bien, muy bien Tengo azul Tengo adjetivo Tengo sustantivo Pronombres También pueden entrar aquí Pronombres Monomorfemático Sí, sí, sí Pueden entrar un yo Pronombre yo Ahí está Solo raíz No me digas que la O Indica masculino Y yo use ya Siendo femenino No, no, no Uno solo Estos dos Están acá Vamos a subrayarlos Para mencionar algo de ellos Las palabras monomorfemáticas Como preposiciones Conjunciones Adverbios Y algunos pronombres Como estos Como este yo Como este yo También serán Clasificados como Estos van a ser El yo El tú También puede ser El tú Jóvenes Se clasifican Como palabras Invariables Invariables Porque no va a cambiar El yo No va a cambiar El desde No, no, no cambia Son palabras Invariables Ten en cuenta entonces Cada vez que tú observes Palabras Monomorfemáticas Que nunca jamás Van a cambiar A eso se les llama Invariables Palabras Invariables Ya La hemos visto Se Creo A ver Uy Ahí Son palabras Invariables Y esas no cambian Esas no van a cambiar El pan Sí Pueden ser Panes Panero Panadero Azul Azulino Azul Ración Racionada Racionado Raciones Este sí va a cambiar Menos las invariables Que siempre van a ser Monomorfema ¿Qué tengo acá? Muestra más de un morfema Las polimorfemáticas Polivarias ¿Recuerdas que te dije Que aquí voy a colocar Un monosilábico Que es poli Más de un morfema A ver, a ver, profe A ver, muéstrenos Tengo arena Areneros Tiene raíz Morfema derivativo Er Que marca lugar La O Que marca masculino La S Que brinda plural Sol Soles Sol Raíz Y la S Que es morfema Flexivo de número Plural Panadero Relación o vínculo Al pan Er Oficio Y la O Masculino Lo que te estoy brindando Son significados Al Otoñal Vinculado O relacionado Con Al Al significa Vinculado O relacionado Con Otoño Ahí tienes Entonces Ahí tienes Todo eso Y te doy Al costadito Voy a copiar Un monosilábico Que es Polimorfemático Ahí está Ahí Me salió Da Arenero Soles Panadero Otoñal Y da 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 Una Pensión Da Tu opinión Viene del verbo Dar Viene del verbo Dar Es monosílabo Sí Es un monosílabo A ver Y por qué Tiene dos morfemas Analicen Esos dos morfemas Analicen Ella da Ella da Dos soles Dos soles A A su Hermana Bien Jóvenes Aquí está el da Aquí está el da Ella da Dos soles A su Hermana Díganme ¿Cuántas palabras? Poli 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 Morfemáticas Hay acá ¿Cuántas palabras? Vamos a ponerle Una diapositiva En blanco ¿Cuántas palabras? Poli Poli Y mono Sí Poli Y mono Ella da dos soles a su hermano Vamos a colocar Debajo de ello No me dejen solita No me dejen solita Mis alumnos Están en el almuerzo Ya por poquito Algunos deben estar almorzando Muy bien Aprovechen Aprovechen Díganme aquí Ella Poli o mono Poli mono O mono Poli o mono Ella Ella Poli o mono P P o M P o M P o M Ya Ya No me escriban todo P Mono Mono Muy bien Rosemary Todos opinan igual que mi alumna Estíguo al Poli Poli Muy bien Muy bien Estíguo al Poli Poli Romina Bien A ver profe Díganos Sorpréndanos Voy a poner P P o M P o M P o M Profe Usted dijo Usted dijo Yo muy obediente Muy obediente ¿Saben por qué? ¿Cómo que ¿Cómo que Poli? ¿Cómo que Poli? ¿Dónde está? Es que puede ser Ello también Profe Pero nadie dice Ello Dice él El dado soles Y si es femenino Es ella En ese caso sí Pero existe Ello Ello Es un pronombre Que se vincula Con lo neutro Ello Me agrada ¿Qué? El paseo El viaje El descanso Ello Profe Pero yo no digo ello Digo eso También Ello O eso Me agrada Ello La O Marca En este caso Junto con la raíz Todo una Un concepto neutro Porque en sí No se refiere a masculino O femenino Es algo Una idea Es una idea Me agrada Me agrada el paseo Aquí Esto es femenino Si pones la O Marcarías Una idea Neutra Y si pones Él Con tilde Ahí me falta la tilde Sería el masculino En sí Para hablar de un ser De un ser Pero sí Es poli 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 Porque ella está marcando Que la palabra es femenino Poli Raíz Y morfema flexivo femenino Ya tú ya sabes Lo separamos así Esta es la raíz Del verbo Y esta es la A Del morfema flexivo Amalgama Esta A Está expresándonos Número Persona Tiempo Modo Aspecto Número Persona Tiempo Modo Aspecto Poli Poli Si es monosilábica Pero es polimorfemática Llegué a dos Llegué a dos Poli o mono No, pero acá no me engañe Miren Así se separa La O masculino La S plural ¿De acuerdo todos o no? ¿O no? ¿Qué es esa de allí? Dos Poli o mono Analiza la palabra tal cual Tal cual Yo veo que allí Es mono Muy bien Mono Porque la raíz es Todo Todo La O no representa masculino Porque yo digo dos soles Es masculino Y si dijera dos niñas Dos niñas Femenino Sigue siendo Sigue siendo la misma palabra Te cuento que la profe está estudiando portugués Ay, la profe estoy Bollía Mi salud Entonces En portugués Si El dos Tiene femenino Y masculino Sí Pero acá En español no Todo es uno solo Todo es un solo bloque El raíz Es mono Ah, pero en soles ya no me engañe Profesor En soles se separa así Ah, entonces ese es poli Para mis alumnitos Ese es poli Poli porque tiene dos El A Ah, ese también está fácil Profesor Si tiene uno solo Es mono El su El su Es mono Porque tiene uno solo A menos que diga sus Mira Si dijera sus hermanos Ah, voy a ponerle, ¿no? A sus hermanos Si es su Es mono Y si pones sus Ya separamos la S Porque aquí también vamos a poner la S Y sería Poli Poli Porque tiene raíz Y tiene el morfema flexivo Dej Número Y hermanos Tiene la S Tiene la O Porque puede ser hermanas Y pues esto de hecho De hecho que es poli De hecho que es poli ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Listo? ¿Listo? Ahora con esto que ya se ha repasado Ten en cuenta No todo monosilábico romina O toda palabra monosilábica Será monomorfemática Algunos sí Y otros no Clasificación de palabras Más Más palabras invariables ¿Dónde? ¿Dónde hay más palabras invariables? Voy a resaltar de rojo Esas invariables ¿Qué? ¿Cuál sería? Mira Esta es una invariable Adverbio ¿Cuáles son las invariables? Invariables Mis alumnos Estoy en la 19 Tengo una duda Una pequeña duda La teoría Es sobre mono y poli Y la pregunta es sobre Variables ¿Estoy bien? No vale No vale No vale Porque aquí tenemos que hablar De las invariables Las invariables Son Las preposiciones Que nunca van a cambiar Las conjunciones Que nunca van a cambiar Y Los adverbios Que nunca van a cambiar Siempre y cuando Sean Preposiciones Y conjunciones Y adverbios Como tal Porque si hay un sustantivo al lado Y ese sustantivo al lado Los Convierten Bueno, un artículo Perdón Que los convierte en sustantivo Ay, no Pues ¿Dónde está el chiste? No, no En cambio Como propias preposiciones Como propias conjunciones Como propios adverbios Invariables Pero me falta un grupito pequeño Ayúdame Me falta un grupito pequeño ¿Cuál es ese grupito pequeño Que también Pueden ser invariables? Pueden Pueden ser invariables Y Algunos Algunos ¿Qué? Algunos Rosemary Vamos bien Pronombres Ahí está Pronombres ¿Te acuerdas del yo? ¿Te acuerdas del yo? Eh Pronombres 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 Porque Rosemary Me diría artículos Igual que están Dentro de este Board de determinantes Pero en sí Acá ¿Te acuerdas del yo? Que no puede ser ya O sea, porque yo soy Tania Tania femenino Diría ya Ya Eh O sea, yo Llegué temprano Ya llegué temprano Esa es otra idea Esa es otra idea No corresponde Al pronombre Personal Yo Y aquí Algunos Pronombres Y Stewart Y Rosemary Que me indican Determinantes ¿No? Determinantes Artículos Determinantes En general Stewart Hay algunos casos Especiales Donde Pero son casos así Eh Muy buscaditos Mis alumnos Donde sí Podría tener Invariables ¿Sabes qué? Retrocedo En mi ejemplo Este Este 2 Que es monomorfemático Porque solo contiene raíz Dime ¿Puede cambiar? ¿Puede ser variable? ¿Puedo pluralizar? Digo los 2 ¿Sigue siendo 2? ¿Puedo ponerlo femenino? ¿Das? Ese sería verbo tal vez No, no, no No cambia Stewart Rosemary Claro que hay determinantes Ah Puede haber artículos Mi alumna O determinantes En este caso Stewart 2 Es determinante Cuantificador Numeral Cardinal Pero son casos aislados Unos que otros casos En sí Los pronombres Tenemos varios Que son invariables Y otros invariables Esos son los que destacan O el profe Uy, me fui Perdón Perdón El yo El tú El que Que es pronombre relativo El que Puedo tener el contigo Que no puede ser contiga El consigo Consiga No puede Consigo nada más Conmigo Sí Pero conmiga No Aquí hay más pronombres No es tan mal Mis alumnos Brindar Que también los determinantes Puedan Algunitos Algunos Ahí Poquitos Ser invariables También Está muy bien Está muy bien Tendríamos que ponerlo Entonces como un asterisco Acá al costadito Como un asterisco Chiquitito Y en algunos casos Los determinantes Como son pocos Jóvenes No los incluimos aquí De manera importante Me voy con Las preposiciones Vamos a ponerle ¿Qué tal aquí? A ver Aseguida Como siempre Adverbio de modo Vamos a ponerle La profe va a jugar Un ratito Con mis alumnos ¿Qué quiere hacer la profe? Son colorcitos Mis alumnos ¿Dónde están las preposiciones? Preposiciones Está Aquí Nunca Contigo Contigo Hoy No, no, no Usted regístese Ay Ay, no, no A ver Vamos O no vivo No vi bien Ayúdame ¿Dónde están las conjunciones? Conjunciones Conjunciones A ver Conjunciones Conjunciones Yo puedo adverbios Y pronombres A ver Vamos con adverbios Adverbios ¿Qué adverbios? ¿Qué adverbios? A ver Vamos a buscar Adverbios Tengo adverbio de lugar aquí Ahí está Tengo Ah, este nunca Este nunca es un adverbio de tiempo Otro adverbio Después El yo El yo Algunos pronombres Algunos pronombres Ahí está Vamos a colocarle De color marrón Algunos pronombres El yo No cambia El no Adverbio de negación Adverbio de negación El contigo 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 es Pronombre Pronombre El hoy Adverbio de negación Adverbio El usted Puede ser ustedes Ustedes No, no, no Esa es variable Registe sus cuentas Ahora Ahora es Adverbio de tiempo Todo seguirá Este todo Todo es pronombre Pero puede ser toda Toda la vida Todo lo mío Bueno, perdón Todo lo mío es masculino Sigue mantiendo La forma Puede ser todo Toda O sea que no No, no, no Este es variable Seguirá Seguimos Este cómo es un adverbio Un adverbio relativo Un adverbio Siempre Adverbio de tiempo No, también Todos son adverbios Muy Adverbio de cantidad Ay, mucho, mucho, mucho Y realmente Terminaciónmente Adverbio Adverbio No había confusiones No había preposiciones Pero ya tú los conoces La clave Esta Que tiene cuatro en total Tiene yo No Contigo Hoy Ahí está ¿Sí? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Peguntas? ¿Todo bien? No hay ningún inconveniente Tiene dos dos arriba Dos dos a los costados La E tiene una sola Con confianza Romina Ajá ¿Guerra del Pacífico? Sí Sí En guerra del Pacífico Mayúsculas Solo sería Pacífico Hay Una forma de tener guerra Bueno, una Y su parejita ¿No? Primera Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Guerra con mayúscula Mayúscula Primera Mayúscula Guerra Mayúscula Mundial Hay guerra con mayúscula Igual Segunda Guerra Mundial También Segunda Mayúscula Guerra Mayúscula Y mundial Mayúscula Y la Primera Guerra Mundial También se le conoce Como la Gran Guerra La Gran Guerra Guerra Mayúscula Y gran También Gran También Gran También Gran Y guerra Mayúscula Para hablar De la Primera Guerra Mundial Entonces Romina Solo Pacífico Sí Profe ¿Y por qué Ahí sí Mayúscula Guerra Y no En la Guerra del Pacífico ¿Saben por qué Jóvenes? Guerras Combates Batallas Van con Minúscula En forma General Porque ¿Cuántas Guerras No hay? ¿Cuántos Combates No hay? ¿Cuántas Batallas No hay? ¿Y por qué Sí Primera Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Y la Gran Guerra Porque Fueron Eventos Históricos Muy Importantes Y por ello Si se mantiene O se ha decidido Colocar con Mayúscula Esos términos Muy bien Romina ¿Saben? Hay una más La Guerra Fría La Guerra Fría La RAE Nos brinda Precisiones Información Importante Ay Parezco De la noche Cuando habla Sobre Concurso Concurso De cocina Jóvenes Información Importante Guerra Fría Va con mayúscula Ambas Si se vincula Con El acontecimiento O el conflicto Entre Estados Unidos Y Rusia Estados Unidos Y Rusia Sí Guerra Fría Mayúscula Si es El conflicto Entre Estados Unidos Y Rusia Si hablas de Guerra Fría Vinculado Con algún Conflicto Un enfrentamiento Un cambio De palabras Entre Países Bueno Entre los representantes De unos países Como Chile Perú Date Date Partido de ayer Ya me acordé Bueno No Olvidemos Existe Guerra Fría Entre Chile Y Perú Ay no Ay no Porque no es el real El real es entre Estados Unidos Y Rusia ¿Está bien? ¿Está bien? Depende del contexto Depende de la oración Muy bien Mis alumnos Abierto Página Web Sigamos Sigamos No hay dudas Más Sobre Lo que se ve En pizarra Pizarra Ay Yo estoy Yo estoy En clase Presencial Y digo Pantalla Y estoy aquí Con ustedes A ver Estoy con ustedes Y digo Pizarra A ver He encontrado Aquí He encontrado Sí Miren Voy a copiar Porque no puedo Poner la página Esto es del Fundeo Esta información Que voy a colocar En una diapositiva En blanco Mi alumna Es de una De una Institución De una fundación Que trabaja De la mano Con la RAE Y aquí habla De la ortografía De la RAE Los nombres oficiales De los tratados De los convenios Se escriben con mayúscula Mira A elementos significativos ¿Qué quiere decir Elementos significativos Jóvenes? Sustantivos Y adjetivos Sustantivos y adjetivos Como Pacto de Bogotá Mira Sustantivos Sin embargo En las denominaciones De conflictos bélicos Solo es necesaria La mayúscula En los elementos específicos Mientras que el sustantivo Genérico guerra Se escribe con inicial mayúscula Guerra del Pacífico Conforme la ortografía académica Cuando cito Ortografía académica Está hablando de la ortografía De la RAE De la RAE ¿Bien? Ya sabes Cuáles no Que es Guerra Primera guerra mundial Segunda guerra mundial Gran guerra Y la guerra fría Siempre y cuando hable Del conflicto de Estados Unidos Y Rusia Muy bien Ahora Continuamos El significado Denotativo Y Cognotativo Esto me agrada Porque es algo Que se ve día a día ¿No? No hay ningún inconveniente Aquí en reconocer Que El denotativo Es un significado real Objetivo Literal Tal cual Son las primeras excepciones Que uno encuentra En un diccionario Jerónimo Valoramos mucho Tu esfuerzo Se entiende Que nos es importante Lo que haces por nosotros No hay nada que interpretar Nada subjetivo Figurado Nada Nada Él tenía una seria dolencia En el corazón Un uso Hay algún malestar Arritmia Tal vez Bradicardia Escucho todos estos términos En familia Ahora que mis tíos están mal Bradicardia Es como que latidos lentos ¿No? Y la arritmia Volte rápido O taquicardia Que le llaman Mi perro Tiene una mancha blanca En el lobo ¿No? Sí Real Ahí está la mancha Que todos sus Descendientes Lo tienen ¿Ah? Lo tienen Cognotativo Subjetivo Secundario Accesorio Metafórico Un significado Secundario Quiere decir Que va después De lo literal En un diccionario El significado Cognotativo Bien está O no está Depende Depende Puede Si la RAE Incluir algunos Significados Cognotativos Pero el diccionario Más lo que tiene Es de notativo Hija mía Tus esfuerzos Darán frutos Profe Que fuera una planta No Significa Hija mía Tus esfuerzos Darán Te darán Te darán Satisfacciones Algo así ¿No? Te darán beneficios Ahí está Beneficios Significa Tus esfuerzos Darán Te darán Te darán No nos falta la N Beneficios ¿Bien? Si Hay que interpretar Tienes un corazón Muy blando José Uy José Dirá No, no, no Que sí Está suavecito No Quiere decir Que Tienes un corazón Que Eres Eres Una persona Una persona Muy sensible 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 Una persona Sensible Se afecta Con todo Sí Sí Muchos de ustedes Son así Una película Ya estamos llorando Por la película Un perrito en la calle Ya queremos llevarlo a casa Nada más que nos No nos lo permite Amigo Me parte Me parto Me parte yo Me parte el corazón Pensé que decía No, no, no No me parte el corazón Me parto el lomo Trabajando Uy, uy, uy O sea Amigo Trabajo Sin descanso ¿No? Algo así Trabajo mucho Trabajo mucho Uy Trabajo mucho Sin descanso En demasía Y encima Sin un sueldo Uy, no, todo Todo entiendo Todo entiendo Bien ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Ningún inconveniente? Fácil 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 A ver aquí Vámonos a la pregunta Del boletín ¿Cuál es? La respuesta Para la 8 Te pide significado real Cognotativo Literal ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Esta vez? ¿La ve? ¿La ve? ¿Qué estaba haciendo la profe Que estaba pensando aquí? Estaba analizando Estaba viendo el diccionario De la RAE Y corazón El primer significado Que nos da Es órgano Común a todos los vertebrados Y también a muchos invertebrados Que actúa como impulsor De la sangre Es un significado real Denotativo Después Bajando un tantito Dice Sentimientos Eso es figurado El corazón Se vincula con los sentimientos Que es una persona De buen corazón Es una persona De buenos sentimientos También puede ser El centro de algo La manzana ¿No? No te comas El corazón De la manzana Bien El centro de algo Eso ya son Sentidos figurados Muy bien Muy bien Muy bien Ahora sí Vámonos con la respuesta Que profe ya le hemos dicho Es la B La clave La B 2 y 4 2 y 4 En la 2 ¿Qué me dicen la 2? Mi hermano tiene muchas ofertas laborales Y estaba analizando que en la 1 Se vincula con la 2 Desde que se recibió Desde que se graduó Le llueve Mira Ay qué suertudo Le llueven los trabajos O sea Recibe Muchas ofertas laborales Le llueven los trabajos Está Yoseli Con un mar de dudas Mira Está con un mar de dudas Ay profe ¿Qué es eso? O sea que tiene muchas dudas Abundante Cantidad Alta de dudas Eso es connotativo Ese señor Siempre fue una Pierda en su zapato O sea fue Ay Ay Fue una Vamos a colocar aquí Acá El llueve El llueve Dice que se recibió Le llueve Le ofrecen Tiene ofertas laborales Todo esto ¿Cómo es? Tiene Muchas ofertas laborales Acá Igualito Pero una piedra en su zapato ¿Cómo será Una piedra en su zapato? ¿Cómo tú lo Reemplazarías En una forma Denotativa Denotativa ¿Cómo sería denotativa? Fue una Piedra en su zapato A ver Ayúdenme Vamos a ver Mis alumnos Nada, nada, nada No podemos Sin un examen Le dijeran Marca la alternativa Que tiene la correspondencia Denotativa Que nunca ha pasado Pero sería muy buena Marca la alternativa Que tiene la correspondencia Denotativa De esta expresión Connotativa Ese señor Siempre fue una Piedra en su zapato Eso Adrián Fue una molestia Una molestia Una molestia Una molestia Molestia Una molestia Una molestia Eso es lo que Vamos a colocar Aquí Fue una Molestia Excelente Ah, pero que buena Pregunta he hecho Voy a formularla Para un boletín Próximo Fue una La correspondencia Denotativa De la expresión Tal Bien Clave Mi vecino Impidió el agrupamiento De las personas No, no hay problema No hay problema Aquí Avancemos Funciones de frase Nominal Para hablar De las funciones De la frase nominal Hay que ver Estas dos diapositivas El vocativo Es todo lo que Se vincula Con el ser Con la persona Con el elemento A quien yo me refiero Para pedirle algo O informarle algo Se da con comas O con una comita Acérquese Señoras Tenemos las mejores ofertas Señoras Es el término Que uso Para llamar La atención De alguien O de varias personas Para pedirle algo Que se acerque Eso es un vocativo También puedo llamar La atención De yo Y le digo Yo Limpia tu habitación El vocativo Puede estar Al inicio Bueno en este caso Que no está Pero es lo más común Pero un vocativo Al inicio Puede estar En el centro Como señoras O puede estar Al final Como yo Siempre con una comita Una comita Al final Dos comitas Si está en el centro Y una comita Después Si estuviera al inicio Siempre Va a aparecer Coma o comas Vocativo No es sujeto El sujeto Es el ser Del cual se habla En la oración Donó los libros De inglés ¿Quién? ¿Quién donó? ¿Quién fue la persona Que realiza la acción De donar? La directora Sujeto Ella Ella hace la acción ¿Quién tomó Varias fotografías? Ella Delia Puede estar al final Puede estar al inicio Puede estar En el centro Pero eso sí No nos confundamos Con vocativo Porque una coma O comas No pueden rodear A todo el sujeto No puede ser así Quiero aquí Algo hacer Jóvenes No tener un sujeto Animado Porque los dos Son sujetos animados A ver Me compré un helado Le gusta Sí Quiero cambiar Le gusta Acá A ver Le gusta O me gusta Me gusta ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? No, la directora No, la directora No, mis alumnos No, no, no Me gusta la música clásica Mentira La música clásica Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué me gusta? Porque el sujeto También se pregunta ¿Con qué? No solo con quién ¿Quién tomó? Ella Delia No, no, no ¿Qué me gusta? También puede ser También La música clásica Los complementos Forman parte del predicado Los complementos Están dentro del predicado Un atributo Con verbo copulativo Tú Sujeto ¿Quién será La solista del concierto? Tú Tú Sujeto Verbo copulativo Este verbo es importante El verbo copulativo Con el atributo La solista del concierto Siempre Vinculándose el atributo Con el sujeto El atributo Siempre se vinculan Mis alumnos Con el sujeto Siempre Tiene que Referirse al sujeto Decirnos Algo De ese sujeto Igual acá Mira Efraín Parece verbo copulativo Parece Que parece Que parece Un militar Un militar Damos Que un militar Se refiere Efraín Siempre Mencionando Algún dato Del sujeto Del sujeto El objeto directo Recibe la acción Del verbo Ernesto es mi sujeto ¿Quién ganó la medalla? Él Ernesto Sujeto ¿Y qué ganó La medalla de hoy? Yo Los objetos directos Lo reemplazo Con Lolás Sí Lolós Lalás Mira Ernesto ¿Qué ganó? Yo lo reemplazo con eso Ya Reemplacemos con eso Pero también puede ser Con lolós Lalás Ernesto La ganó La ¿La por qué? Porque es medalla femenino Si fuera trofeo Ganó el trofeo Lo ganó Ernesto lo ganó Es para mantener la concordancia Ernesto ganó eso O ganó esa Porque es femenino La medalla Ganó esa O la ganó El joven saludó a los invitados El joven ¿A quiénes? ¿A quiénes saludó? El joven es sujeto El joven es sujeto El joven Como no puede usar esos El joven saludó a esos Suena despectivo Mal no está Mal no está Pero mejor ¿Qué tal? El joven Los saludó Ahí está Mira Ya reemplacé con los Siendo objeto directo Escuchen Escuchen esto con atención Cuando el objeto directo Es un Objeto inanimado Sin vida No tiene No tiene Preposición No tiene preposición Mira acá Mira acá Vamos a hacerlo en grandecito En cambio Cuando el OD Es un ser animado Animado Con vida Si tiene Preposición Delante Tiene una preposición Delante Si es un Objeto sin vida No tiene Si tiene vida Animado Movimiento Si tiene No hay más No hay más preposición Que pueda estar delante De un objeto directo Que la A Que la A Tal vez Adrián Tenga esta duda Profe ¿Por qué ¿Por qué ha dejado de lado la A? Si es de los Está reemplazando desde acá Mire El joven Los Saludó Está reemplazando desde A ¿Por qué resalta solo los invitados? Porque el tema es Frase nominal Frase nominal Debe tener Por núcleo A un sustantivo Te acuerdas la semana pasada O a un pronombre también Y Tener delante Algún MD Como está calos No puede estar encabezado Por una preposición La frase nominal De o de La frase nominal De o de De o de No puede tener La preposición delante Dentro De la frase De que el Objeto empieza Desde acá Yo se li Empieza Claro que sí Y el reemplazo Lo corrobora Mira Pero la frase nominal Es todo esto Frase nominal Solo es lo que está De rojo Nada más Frase nominal Pero lo de Completito Empieza desde A Desde A Pero la frase Desde los Los invitados ¿Está bien? Muy bien Muy bien A ver Sigamos Viene el objeto Indirecto El objeto Indirecto Recibe la acción Recibe el objeto De manera No sé Se beneficia Se perjudica De manera indirecta Como dice el nombre ¿No? ¿Qué es lo que te voy a pagar? El préstamo Esto es OD Esto es OD Y ese préstamo ¿A quién va? A mí Bueno en este caso a ti ¿No? A ti A ti A ti No voy a poner el T todavía ¿Qué tal si pongo Pagaré Pagaré el préstamo A mi hermano Sí A mi hermano Ahí está A Juan Otra vez Juan No, no, no A Olga A Olga Pagaré el préstamo a Olga ¿Por qué he sacado el T? Acá voy a ponerle el T El T El MES Pagaré el préstamo A Olga En este caso ¿A quién? ¿A quién pagaré este préstamo? El préstamo eso de El préstamo eso de A ver Voy a colocar Ahí Ahí un OD Que es el préstamo Y este préstamo va A Olga Olga es mi objeto Indirecto ¿Pero cuál es toda la frase Nominal? Quiero solo frase nominal ¿Ah? Solamente frase nominal ¿Cuál es? Olga Olga Profe, pero el OI es A A Olga A Olga es el OI Claro que sí, Romina El OI es A Olga Completito, Romina Pero la frase nominal No me permite a mí Tomar la preposición delante Solo será Olga Frase nominal de OI OI Nada más El juez dictaminó una sentencia Y mira lo ponen aquí Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo A ver El juez dictaminó una sentencia A la periodista Una sentencia Es Ode Es Ode Así como está acá Vamos a ponerlo A ver, a ver, a ver Es Ode Ode Una sentencia Y esa sentencia ¿Hacia quién va? A la periodista Igual Tienes la preposición A Que queda de lado Solo la periodista ¿Está bien? Recibe el Ode Recibe el Ode El agente El agente siempre empieza con por Siempre va a empezar con por Sí, siempre empieza con por Mira, ahí está Con por Solo que no se toma en cuenta En frase nominal ¿Por qué? Es Tiguar El agente es desde acá ¿Sí o no? El agente es todo esto Mis alumnos El agente es desde el por Desde el por Pero ¿Por qué aquí lo dejo de lado? Porque estoy en el tema de frase nominal Dejo de lado la preposición por Y solo me centro en el núcleo Y en el MD Y acá en el pronombre Que también es núcleo Adrián Núcleo De frase nominal Circunstancial Regresaré a la clínica Circunstancial del lugar Momento Me dice mi alumna Romina La A Ocurre lo mismo Que hemos estado hablando En agente En Ode En Oí ¿Qué ocurre con la preposición A? Que debe estar incluida En el circunstancial del lugar Pues queda afuera Porque en frase nominal No me permiten Empezar con preposición Solo es la clínica El sábado Nada más Y ahora Quiero hablarles del Me, te, se, nos, os Miren Me Me, 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 me M, me, me M, te, se, no Bueno, el nos Ay, ay, me faltan los Las comillas, las comillas Donde son las comillas angulares Pero esas Encontrarlas así nomás aquí Métese en los os El os Español Peninsular Peninsular ¿Qué va a ocurrir con estos pronombres? Estos pronombres son personales Pueden ser núcleo de frase nominal Por supuesto Sí o no Me, alumna Yoselin Que estos pronombres Siendo pronombres Funcionan como núcleo de frase nominal Sí, sí, sí Son pronombres personales A todos A todos Y ahí viene Esto A ver Yo O Úrsula 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 Te Te Envió Te envió Te envió Un paquete Una Una carta Una carta Porque me salió una ya Una carta Una carta De mi abuela De mi abuela Sí, sí, sí Abuela no tiene internet No, no, no Es que mi abuela Te he escrito una carta Ayúdenme Este T Es OD O es OI Porque pueden ser OD Pueden ser OI ¿Qué es este T? OD UOI Coma Me faltó Ya está Uy, mis alumnitos Mis alumnitos Profesí, sí, sí, me di cuenta Que faltaba la coma vocativa Por su Yo Acá Acá O no O no O lo hacemos como un sujeto ¿Quién te envió? Como sujeto OI, OI De una forma no cambia Como vocativo Como sujeto no cambia Como vocativo Como sujeto no cambia No pasa nada ¿Quién te envió? Úrsula Te envió una carta De mi abuela OI, 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 OI Sí, Estiguar Sí, Harold Claro, profe Mire, mire Escúcheme Esto Que ve acá usted Es un OI ¿Sabe por qué? Porque esta persona Va a recibir la carta De la abuela La carta de mi abuela Tienes El T Que va a ser El T Que va a ser OI Ya que Recibe Se beneficia Con este TOD Que es la carta De mi abuela Ahí está Muy bien Muy bien Estiguar Muy bien Harold Es un objeto indirecto Porque ya hay Un Ode Ya hay un Ode Y si hubiese dicho Simplemente Simplemente Hubiese dicho Ella Ella Úrsula ¿No? Ella te Te ama en secreto Uy Te ama en secreto No sabe nadie ST 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 ¿Qué es el ST Mis alumnos? ¿Es distinto? Sí 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 No es igual ¿Quién recibe El amor De esa persona? Bueno Que tú No lo sabes No lo sabes A ti Alguien Te ama en secreto Tú eres Objeto Directo ¿Está bien? En secreto Es como Circunstancial de modo La forma La forma Circunstancial de modo ¿Qué mis alumnitos? Se ve la diferencia Cuando hay un Ode ST SNOS SM Será OI Y si no lo hubiera Esto es circunstancial de modo Será Ode Y para continuar Estamos Nueve ¿No? Nueve Para terminar esto Aquí A ver ¿Cuántas frases nominales hay? Todo con minúscula Salgo esta de acá ¿Cuántas frases nominales hay? ¿Cuántas frases nominales hay? Dos Una Tres ¿Cómo lo analizan? La semana pasada les contaba que yo lo analizaba por funciones Y me resultaba así más fácil Por funciones Nada 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 Profesor está interrumpiendo nuestro almuerzo Mire Muy bien Digo Tres A ver Una Muy bien Por funciones Yo lo analizo por funciones Miren ¿Quién hace la acción? Úrsula Úrsula es núcleo Sustantivo No tiene más No dice Úrsula mi hermana mayor Úrsula mi vecina Úrsula quien tiene cabello rubio Úrsula la más inteligente de la clase No digo nada de Úrsula No digo nada de Úrsula No digo nada de Úrsula Solo es Úrsula Es núcleo Solito núcleo Solito Solito Y solito Es frase nominal Solita No tiene más No tiene más Solamente núcleo Solo núcleo A ver Muy bien Muy bien Y muy bien Muy bien Y mi alumna Stewart Funciona como Sujeto Sujeto Una sola Una sola función acá S-T 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 es un pronombre Que también funciona como núcleo Como núcleo de frase nominal Y solito Solito el T También es frase nominal No hay nada más Nada más que se hable de S-T No hay más No hay más ¿Y qué función tiene? Tú me lo has dicho Es un objeto indirecto Es un O-I Te envió una carta Carta núcleo Carta núcleo ¿Qué digo de esa carta? Una carta la presento Y te doy más información de la carta ¿Qué digo de esta carta? Que es de mi abuela Le pertenece la carta a mi abuela Todo esto es una frase Todo es una frase nominal Tengo núcleo A ver, vamos a poner aquí Esto es M-D M-D Núcleo Y de mi abuela M-I Todo es un M-I Ahí tienes una frase nominal Bueno, una frase nominal Que lo pueden caer en el medio Bien Bien, bien Vamos a ponerle la forma abreviada Ahí está Con sus puntitos ¿Y qué función tiene? O-D Todo esto es O-D Respuesta Para este análisis Son tres Así es Sigamos Guillermo El abogado redactó Los documentos oficiales Aquí Guillermo Es mi vocativo Guillermo Es mi vocativo Aquí está Aquí está Hablo con él Es mi vocativo El abogado redactó Los documentos oficiales ¿Quién redactó? ¿Quién? ¿Quién hace la acción de redactar? El abogado Este es sujeto Tenía el vocativo aquí Uy, pero acá tengo objeto indirecto Y no es cierto Esta es la clave Vocativo sujeto Guillermo El abogado ¿Cuál es el objeto directo? Los documentos oficiales ¿Y cuándo fue eso? El fin de semana El fin de semana Lo que va a hacer la profe aquí Es colocar Los colorcillos Para que puedan ustedes verlo mejor En el análisis ¿Quién es? Seto directo de verde allí El abogado sujeto El abogado sujeto Ay, perdón De los documentos oficiales Tienen que estar de verde Ahí está El abogado ¿Qué color le ponemos al abogado? Al abogado digo Ponele un magenta Aunque este magenta Está muy bajito No, no Esto es sujeto Sujeto ¿Y qué tengo como vocativo? Pues a Guillermo Guillermo Sale de rojito Y el redacto Lo voy a poner De negro Nada más Ya está Esta es mi clave ¿Alguna consulta acá? ¿Qué redacto? Los redacto ¿Qué es los? Los documentos Ahí reemplace Al objeto directo Bien, bien, bien Vamos, vamos Funciones del adjetivo Complemento tributo Porque está al lado De un verbo copulativo Mira Al lado de los verbos copulativos Esto es complemento tributo En cambio Si está al lado De verbos Que no son copulativos Que tienen significado pleno Como viajó Esperaba Estudiar Comía Llegaste Son verbos De significado pleno Que se sobreentiende Que llegaste a algún lugar Llegaste a tal hora No hay problema Cambio el verbo Parecer Estar Ser Y hacer Permanecer Necesita De un Acompañante Y ese acompañante Se llama Atributo ¿Bien? Modificador directo Ya nada que ver con verbos Nada que ver con verbos Sino que esté Al ladito Al ladito Del sustantivo Al costado Del sustantivo Eso es lo que se quiere acá Al lado de prendas Al lado de turistas Al lado de ciudad Mirás que acá arriba Necesitabas la presencia De verbos A ver Acá era Se presenta Se presenta Con verbos Copulativos Copulativos De estar De hacer De hacer De hacer De hacer De hacer De permanecer En este caso Se presenta Con verbos Copulativos En la otra Con verbos Predicativos ¿No? ¿Alguno le dicen No verbos Con verbos no copulativos? Mira No, no, no No, no, no No copulativos Vamos a darle el nombre También importante Predicativos Y verbos Predicativos Modificador directo Debe Estar Antes O después Debe Estar Antes O después Del sustantivo Debe Antes O después De Un sustantivo Estoy pensando Si también puede ser De un pronombre A ver A ver De un pronombre Lo mío Sí No, no, no Nombre De un sustantivo De un sustantivo O O, o Pronombre Ya está Listo Calix Muy bien Mis alumnos Habla de turistas Habla de ciudad Habla de De prendas ¿Bien? Muy bien, muy bien ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la respuesta? Sí, la 10 Ya estamos en la 10 Sí, y acá Habla de Uniforme ¿Qué está haciendo la profe? ¿Qué está haciendo la profe? Está subrayendo el sustantivo Y acá arriba está colocado De rojo Los verbos La clave C es la C Uno ve Uno ve Uno ve Fesejaron Fesejaron Complemento predicativo Parecía Atributo Atributo Necesitamos Necesitamos ese atributo Para que se entienda la oración Y el último Uniforme negro Aquí Muy bien ¿Qué uniforme es sustantivo? Y al costado está el adjetivo La clave es la C ¿No ve? ¿No ve? ¿No ve? ¿No ve? Segunda Once Verbos Modos verbales Modos verbales Indicativo Indicativo te informa Sobre algo real Algo que Algo objetivo No real Algo objetivo Algo Que no tenga punto de vista Mañana Iré al salón El viernes Viajaré al norte Te informo Todo lo que tenga que hacer Con información Es indicativo Algún deseo Alguna duda Alguna probabilidad Algo que se va a desarrollar después Está en modo Subjuntivo Bueno Deseo Duda Probabilidad Irrealidad Dice acá Mira Tal vez Lleguen ¿Sí? ¿Sí o no? Posiblemente gane ¿Sí o no? Ojalá Es un deseo Me otorguen una Una beca En la sección Dependerá En cambio acá Ella escuchó Ella lee Ellos juegan Mañana iré al parque Mañana iré Te informándote Imperativo Orden Ruego Paola Te pido Que registres Las actividades telefónicas Jóvenes Lean este manual Pedido Por favor Leanlo Y otra Salgan inmediatamente Una orden Depende del tono Todo esto Que estás Aquí Viendo Te causa Alguna confusión Alguna duda Algún malestar Algo Que mira lo que va a ver acá Voy a colocarla Ernesto Ernesto Desea Desea Que seas Feliz Tienes Tienes Dos verbos Para analizar Desea Ay mis alumnitos Acá están dando mucho frío Tienes dos verbitos Para analizar A ver Desea Y seas ¿Cuál es Subjuntivo? ¿Los dos? ¿O ninguno? Tienes tiradita Mis alumnos Donde estén Siempre es bueno Y se están entumecidos Desde las ocho de la mañana No creo ¿No? Seas Ese es el subjuntivo ¿Y cómo me doy cuenta yo? ¿Por qué? Si él desea Deseo Deseo algo Deseo algo Estás informando Nada más Lo único que estás haciendo Es informar Modo indicativo Solo Informas Nada más Yo deseo Algo Yo lo deseo Algo En cambio Al costado El seas Ese sí es Modo Subjuntivo ¿Y cómo sé Que es subjuntivo? Porque lo que yo hago Es colocar delante Del seas Del posible verbo Que no sé si es subjuntivo No lo voy a comprobar Ponle Esta palabrita Que expresa El deseo Ojalá Ojalá Seas feliz Ah no Si suena bien Si suena bien O la otra Quizá Quizá O quizás Quizá O quizás Seas Feliz Y ahí te das cuenta A ver No estás Mi tilde Ahí te das cuenta Que Pues sí Subjuntivo Ponle tú Ponle tú El ojalá Ponle tú El quizá Ponle Ponle Si suena bien Si suena coherente Mira que tiene que sonar bien Que tiene que sonar coherente Para que sea subjuntivo Y los dos Ah Esteban Uno de deseo Y el otro de duda Los dos No me hagas solamente con ojalá Ya ojalá seas feliz Ya chévere Eso es subjuntivo No 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 Compruébalo Con el Con el uso también De un adverbio de duda Y si suena bien con los dos Deseo y duda Ahora sí Puedes tú decir Con toda confianza Que estás frente a un modo Subjuntivo Bien Modo indicativo Modo indicativo Modo indicativo Listo Listo Faltan quince minutitos Quince Quince Poquito Poquito Frito Frito La profecía de frito La E Romina La E Harold Muy bien Rosemary La E 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 Quince 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 Porque este sea Tú ya sabes Subjuntivo Ya sabes Ya sabes Muy bien Así es Rodrigo Jocelyn Stewart Muy bien La clave La E Esto es Subjuntivo Ya sabes La clave Es esta La clave La E Damas y caballeros Degusten Esto es modo Imperativo Imperativo La clave La E Sofía Ya está Indica Informa Ya está Indica Informa ¿Está bien? No hay dudas No hay preguntas No hay cuestionamientos Sí ¿No? ¿Avanzo? ¿Avanzamos? Pregunta doce Clases de preposiciones Pre 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 Está Está E grande Porque existe Proposición Es una idea Clases de preposiciones Según su significado Sabemos que Una preposición Tiene significado Contextual Contextual Involucra Que un significado Va a depender En qué oración Lo emplees Gregorio fue A Saludarte Esa es finalidad ¿Para qué? ¿Para qué fue? Para saludarte Todas iremos A la imprenta Dirección En la A Mi tía Lloro de emoción De causa Hablaron de sus hallazgos Tema Vengo de Ayacucho Lugar Procedencia Tenemos entonces Diversos significados Tengo Yolanda Trabaja con alegría Eso es modo El joven Viajará con la delegación A su compañía El para Estará reparando Estará reparado Para el fin de mes ¿Para cuándo? Para el fin de mes Eso es Tiempo Finalidad Tiempo Para el adjetivo Para el adjetivo Ella tiene talento Para las matemáticas Arriba tiempo Para el fin de mes Y abajo aptitud Estaba viendo acá En la separatita Estaba quedándome con adjetivo Yo ¿Y esto? ¿Esto está vinculado Con la pregunta 12? A ver Mira Más Más clases Esto es una Esto es otra Una preposición Tiene variados Diversos Significados De acuerdo al contexto El por Lo enviaré por correo Medio Luciano descansa Por las tardes Tiempo La gente está Sobre lugar El niño Hay un libro Sobre el tema Cibernética Las compañeras Viven en armonía Modo Mi abuelita Siente frío En otoño ¿Tiempo? ¿En qué momento? En otoño Tomaré dos pastillas Contra la tos Oposición Tú Apóyate Contra Ubicación Apóyate Contra Allí Con tu cuerpo Sobre esa muralla Ubicación Lugar ¿Tiene significado propio La preposición? No Depende del contexto ¿Qué es lo que me piden acá? Que reconozcas Lo Cierto Lo cierto En este caso Hay formas Contractas Al Del No hay No No hay No hay al del No No, no, no No hay Al y del Al y del Hay No A ver Mantras Aquellos sonidos Que según ciertas creencias Tienen un claro poder Reproductual En la persona que lo citan No Dice que presenta Tres preposiciones diferentes Por supuesto Acá está Mira Tienes a Tienes el Según 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 Y tienes en Ahí tienes las tres preposiciones diferentes Esa es Esta es la clave Dice que funciona como nexos coordinantes No, eso es mentira Son ¿Alguien me dice algo? Son Nexos Sub Coordinantes ¿Alguien activó su micrófono? Mis alumnitos Son nexos Subordinantes ¿Qué quiere decir de nexos subordinantes? Enlaza palabras Enlaza términos de distinta jerarquía Distinta jerarquía Puede ser profesora A ver acá Si un momento te acuerdas El perrito Dice Una oración En frase nominal Si no me equivoco A ver A ver En frase nominal Mi abuelo No, 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 no Fue Ya la profe no lo recuerda ¿Qué es lo que quiere la profe? Explicarte ¿Cómo es eso de Que es un nexo Subordinante? Porque enlaza Palabras de distinta jerarquía ¿Cómo puedo yo tener Miren acá La casa La casa De Ahí está la preposición La casa de cartón Puedo yo también decir La casa de metal Puedo hablar de la casa de papel Bien Uy, cuántas casas La casa de La casa de Una más De ladrillo De ladrillo Miren Este nexo Está enlazando Términos Casa Que es el término principal Y estos Que son los términos subordinados La casa es el término Más importante Puedo decirte La casa Cartón Papel Metal Ladrillo Adobe Calamina No sé la casa de calamina No lo sé Este es el término importante Y estos Son los subordinados Subordinados Aquí Principal Uy, uy, uy Mirúscula Este es el principal La casa La casa Y lo que está Aquí a los lados Son Los subordinados Aquí Y Ya sabes Esto vino en un examen de admisión Preguntaron sobre la preposición Si era nexo Coordinante Coordinante Subordinante Son subordinados Ahí no No La respuesta La B Y este es el término principal Muy bien Muy bien La I Y E Dice que la A y la E En Sí A y en Expresan una misma idea No, tiene distintos significados Se refieren a todos Se refieren a ellos Hacen función a ellos Y en 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 Como si Un claro poder espiritual En las personas Como marcar lugar Ahí En las personas No tienen la misma idea No tienen el mismo significado La preposición según indica dirección Según acá Según Se indica Modo De acuerdo con Es una manera Es una manera No va Bien A ver Sujeto La clase Expreso Si está presente Tácito Si se sobreentiende Simple Si tiene un solo núcleo Compuesto de dos núcleos a más Incomplejo Porque no tiene MI Y complejo Porque si lo tiene Como de cristal Como mi cuñada Y como que ley Recuerdas eso Eso lo vimos la semana pasada Activo Porque realiza la acción De hallar las pruebas Y pasivo Porque son las pruebas Las que reciben la acción El sujeto pasivo Las pruebas Reciben la acción De ser halladas Por Por La Policía Está bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí, sí, sí A ver Entonces Acá ¿Dónde está el sujeto Compuesto Y complejo Compuesto Y complejo Sujeto Sujeto Profe Lo tenemos acá Cristian y Mirna Mis padres Acudieron A la fiscalía ¿Quiénes acudieron A la fiscalía? Cristian Mirna Y Mirna Son mis padres Uy, uy, uy Núcleo Núcleo Hay dos núcleos Esto es Un MI Compuesto Y complejo Vamos a resaltar Lo complejo Porque tiene MI Y compuesto Porque tiene dos núcleos Ya está Ana Y E Ana ¿Dónde leo Ana? Abel y ella ¿Quiénes escribieron novelas? Viajaron Nuevamente ¿Quiénes viajaron? A la Abel 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 Y ella Todo esto es mi sujeto Tengo dos núcleos Abel y ella Ahí están mis dos núcleos Y esto que voy a resaltar de amarillito Pues es el complejo El MI Es el MI No ocurre así con la dos Excursionista La excursionista Pues es el único Mira No tiene núcleos Dos Tiene uno solo ¿Quién ordenaba la habitación? Solo la nana No Acá no hay nada Solamente Un núcleo Nana y excursionista Con eso se descarta Uno y tres Uno Ahí Y tres Sí, sí, estoy bien Estoy bien Estoy bien La profe no está viendo bien Uno y tres No, a esta hora ya no Ya sin almuerzo La profe no No, no, no funciona Profe Uno Y tres Estoy bien Díganme algo Díganme algo Voy a hacer que se me escape el hito por allí Bien, bien, bien jóvenes Sigamos Actitud del hablante Acaso El acaso Este acaso Este acaso Vamos a resaltarlo de azul Vamos a dejarlo así El acaso es adverbio Adverbio de Duda Es como un quizá Como un tal vez Eso es duda 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 ¿Cuál de las tres? A ver Deberíamos Deberíamos Investigar Deberíamos Deberíamos Investigar Ahí la La profe estaba leyendo esa partecita No, profe Aquí Desearía Formular Dos Observaciones Desearía Me encantaría Me fascinaría Me gustaría Deseo 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 Uy, no Ya me quedé No, no, no Todavía, todavía Todavía No sé cuándo No sé cuándo Ese cuándo Ese cuándo No sé cuándo Este cuándo Mis alumnitos Marca pregunta Imperativa No Interrogativa La clave está En la B En la B Esa es la respuesta Subitativa Con el acaso De duda Desearía Desearía Deseo Me gustaría Me encantaría Me fascinaría Pero si yo digo deseo Mira, 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 mira Fíjense, fíjense Fíjense Si yo dijera deseo formular Ya no es desiderativa Ya no, 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 no Si yo digo deseo Sería Enunciativa Y vamos a subir esto Deseo, deseo viajar Deseo viajar Deseo viajar Así nada más Jóvenes Si yo pongo deseo viajar Ay, ¿qué dice allí? Deseo Simplemente Lo que estamos haciendo Es Informar Informar Esto es Oración Según la actitud del hablante Enunciativa Recuerdas, ¿no? Para informar Deseo Deseo algo Deseo una casa grande Es enunciativa Porque simplemente Estás Estás Informando Desearía Me gustaría Ahora sí Ahora sí La sustantiva Atributo Al lado Al lado De un verbo Copulativo Proposición Subordinada Sustantiva En función de Atributo Verbo Copulativo Te voy a resaltar Aquí Las proposiciones Esta es De sujeto Esto es Proposición Subordinada Sustantiva De De sujeto Esta No es Mario Dile Que seguiremos En el camino En el camino Sí, seguiremos En el camino Recto Esto, mis alumnos Esto que está Acá resaltado Es Proposición Subordinada Sustantiva De Ode De Ode De objeto Directo Es Necesario Que emprendamos Ese negocio Desde el que Siempre desde el que Tú lo sabes Son complementizadores Llamados también Encabezadores De proposición Subordinada Pero mira acá Profe, ¿por qué Acá pone usted De ode? Tú Sujeto Tácito Tú Tú Dile a Mario Eso Y si quieres Reemplazar por lo Tú dice Esto lo cambias por c Tú díselo Díselo A Mario Díselo a Mario Eso es ode Y aquí Eso Depende de ti Eso depende de ti Es necesario Que emprendamos Ese negocio Es necesario Eso Es necesario Eso Sujeto Sujeto Es necesario Que emprendamos Ese negocio En serio Eso No es respuesta No sabe si Acá está El encabezador De proposición Subordinada Este es mi encabezador No sabe si Entregar Sujeto Tácito Sujeto Tácito Igual que acá Que hay sujeto Tácito Tú dile Él no sabe Sujeto Tácito No sabe Eso No lo sabe No sabe Eso No lo Sabe La clave Está acá Que ganes Este concurso De baile Con el verbo Copulativo Es Ahí lo vamos A resaltar Principal Ahí lo tienes Al lado Al costadito Y esto es mi sujeto Tiene este atributo La clave Está acá Un atributo Debe estar Al costado Del verbo Principal Siendo el Copulativo Copulativo Como lo ves acá Mi sueño es Que ganes Este concurso De baile Esa es la respuesta Viene Una subordinada Adjetiva Especificativa No explicativa No quiere explicativa Quiere especificativa Porque digo No explicativa Se me fue Vamos a cambiarle de orden Porque no explicativa Porque esta Está aquí Esta es La explicativa Y no quiere explicativa Quiere con S No con X Uy Uy Tocó aquí Tocó aquí Tocó aquí Esto es una Proposición Vamos a Cambiar aquí Cambiar aquí Proposición Coordinada Adjetiva Adjetiva Explicativa Y no quieren explicativa Trabaja tanto Ustedes ya conocen Este tanto Que viajará Esto es Adverbial Proposición subordinada Vamos a copiar Adverbial Adverbial Consecutiva 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 Fue un misterio ¿Quién? Uy no Este ¿Quién? Este ¿Quién? Mis alumnos Con tilde No va a ser Esto es una subordinada Sustantiva Sustantiva De sujeto De Ahí se fue Se fue Sustantiva Mis alumnos De sujeto Listo Ahí está Debieron saber T o de T o de Es una proposición Subordinada Sustantiva T o de Ellos debieron saber Eso Ellos Debieron saberlo Saberlo De O de La clave Que terminó con toda la cosecha Refiriéndose a A la plaga Su elemento Antecedente Es esa Acá Siempre Refiriéndose a un antecedente Sea sustantivo O sea Pronombre La clave es esta La respuesta es la A Muy bien Muy bien ¿Dónde estamos aquí? A ver A ver Ahí está 17 Terminamos ya Terminamos La respuesta es la D La D ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la D? Esto está mal Alumnos No va No va Dos puntos después de un queso No De frente Mi madre dijo Que iríamos Esto parece Signo de división No No, no, no Jóvenes Mi madre dijo Que iríamos al parque Esto está mal Esto está mal Ahí hay un error Malo, malo Vamos a quitarle esto Llevamos A arreglar el auto mecánico Ay, esto está mal También Tienes que quitar Aquí debería estar esta comita Vamos a ponerle una comita Vamos a ponerle la comita aquí Darle el subrayado Ahí En lugar de dos puntos Iría Pues la coma La coma La coma Muy bien ¿Por qué está mal La C? A ver Igual Esto se va No tiene por qué estar Lo que está de verde Es que se va Y lo de rojo Lo que se aumenta Los jueces supremos Votaron por Igual Se va mis alumnos Después de preposición No tiene por qué ir Dos puntos De frente Igual acá del verbo Para enumerar De frente De frente No, no es necesario ¿Está bien? ¿Está bien allí? Dieciocho Acá terminamos ¿Dónde está la referencia Anafórica o anáfora? ¿Dónde está ello? Me hubiese encantado Que esté subrayado Porque si acomodamos Algunas Pueden tener doble Mecanismo La clave es la C La clave es la C Pero en la C Tengo doble mecanismo Mira Hablo de karate Y tengo deporte Esto es Hiponimia Hipo Pero la referencia Por anáfora Es reemplazar Por un pronombre Y está aquí Está karate Reemplazándose Con este Profe Pero si se reemplaza Con deporte Si se reemplaza Con deporte Es hipo Hiponimia Pero aquí Felizmente Está el este Y ahí está la referencia Por anáfora Bien mis alumnitos Entonces hasta ahí Nos quedamos Muchas gracias Jóvenes Buenas tardes Hasta la próxima clase Gracias a todos Gracias a mi tutor También Mi tutora Gracias Muchas gracias Rosemary Nos vemos Nos vemos La próxima semana Muy bien Saludos Gracias